Hoy flipamos en Color Grines con una pequeña gran consola de SEGA. ¡Hablamos de Game Gear! Y aquí estamos, porque vosotros lo habéis decidido así, en la encuesta que puso Asai en su Twitter, sobre cuál iba a ser la siguiente consola de la que habláramos. Hubo una reñida lucha entre Super Nintendo y Game Gear. Pues poquito, ¿eh? A ver si sale algún día Super Nintendo ya, ¿eh? Pero como es costumbre, pues decidiste que fuera una consola de SEGA, porque llevamos ya no sé cuántas consolas de SEGA seguidas. Y me parece a mí que hasta que no las agotemos todas, no vamos a hablar de otra. Es lo que os decidís vosotros, ahí en la encuesta. Pero votad por Super Nintendo, quiero hablar de Super Nintendo. Queremos hablar de todas. Sí, pero Super Nintendo en concreto me gusta, da mucha de hablar de ella. Da igual. Y no gana nunca. De todas hablaremos tarde o temprano. Bueno, pues aquí tenemos a la invitada de hoy. Ahí está Game Gear con su cajita y demás. Y vamos a hablar de ella y de todas sus cosas. Pero antes tenemos saludos que dar. Sí. Tenemos aquí esa colpa voy para mirarlo. Dice, hola, soy Star Wars Fuerza, un seguidor de la saga, y me gustaría que saludaseis en todos los vídeos que hagáis. Gracias. Bueno, todos, todos no, pero por lo menos en este sí. Hola. Pues otro dice, buenas, Ash, Rakar. Soy de Córdoba y me llamo Ricardo, más conocido en las redes como Rick Entrevits. Me parecéis un canal genial y os sigo desde hace mucho. Quizá vuestro canal sea mi favorito en el tema videojuego por la cercanía que transmitís y tal. A veces estoy de acuerdo con ustedes y otras no, pero eso es lo normal. Me haría ilusión que me saludaréis cuando hablares de Drincas o de Sena en general. Pues mira, de Sena. Y de Shermoon particular que es mi juego favorito y seguro que algún día hablaréis de él. Algún día hablaremos de él seguro, pero hoy no. Un saludo, seguís así y no cambiéis cuando os venga la avalancha de suscriptores que realmente os merecéis. No sé si algún día llegará eso, pero bueno, a nosotros nos da un poquito igual de los suscriptores. Si vienen bien, si no vienen bien, hacemos eso porque nos gusta. Mientras no venga gente a tocar las narices y aún así... Eso siempre va a haber gente, así no te tienes que preocupar. Pero con eso nos conformaríamos. Por lo demás... Y también un saludo a Spinball y a Nisco, que me dicen que me saludan en todos los vídeos inconscientemente y yo no los saludo nunca. Así que... Es verdad que lo hacen. Un saludo para ellos también. Saludos, doctor. Sobre todo para el pobrecillo Nisco que nunca nadie los saluda y se va a tomar complejo de actor secundario. Por eso digo doctor y compañía. Pobrecillo. Pues bueno, eso que saludos quedan. Que por si no lo recordáis se abrieron un canal propio y bla bla bla. Por eso ya nos metemos en materia, ¿no? Game Gear. Sí. La portátil bonita de ahí. Y de cera. Bueno, está aquí dentro. Ahora la saco. Una especie de pequeño unboxing. Pero vamos, es tortería porque es... Hombre, un unboxing, un unboxing... Por eso. Pero bueno, esta es una de las que tenemos porque tengo varias por ahí. Y luego tiene la suya también allí. Y casi todas han muerto por condensadores. Bueno, de hecho, la mía que tengo en el pueblo ha muerto por condensadores. Así que no... Eso pretendía decir cuando he dicho casi todas han muerto por condensadores. Pero esta en concreto funciona. Y luego tenemos otra más que es la que usa ella que también funciona. Bueno. Vamos a enseñar primero la caja por todos los ángulos. Aquí la tenéis. Como veis es el pack que venía con Sonic 1 y el adaptador de corriente. Ahora el amigo el adaptador de corriente. Ahí está por detrás. Bueno, está un poquito estorpeada la caja por aquí. Pero bueno. Se ve ahí con distintos juegos y demás. Vale. Vamos a ir abriéndola. Esta caja yo la conseguí de una forma un tanto curiosa. Un día estaba en Chollo Games. Y tenían una caja allí de una Game Gear con el interior y todo. ¡Ah, qué chula! ¿La quieres? Vale. ¿Y esas cosas que pasan? No sé por qué, pero me la dieron. Y aquí está. Mejor decir esas cosas que ya no pasan. Porque hace tiempo ya que no... La gente aprendió a valorar esto y saben que no se debe de regalar así de buena primera. Pero antiguamente como que daba un poco más en guano. La gente no sabía lo que significaba realmente una caja de una Game Gear. No sé. Pero bueno. Esta en concreto. Esta Game Gear en concreto. Además, como veis, a algunos seguro que les suena esta fundita de plástico. Tan característica. Con este cierre aquí. Esto quiere decir que esta Game Gear ha recibido los cuidados y los mismos de Juan de Tequía. Él se encargó de resucitarla. Esta Game Gear estaba, bueno, estaba a la tocadilla. Bastante. En el tema de condensadores. Ahora hablaremos de cómo van los condensadores y demás. Y por qué pasa lo que pasa. Y todo eso. Entonces, hay una anécdota curiosa. Y es que, bueno, nosotros la dejamos. Como veis, está en bastante buen estado. Ahí no está brotado el día. Nosotros la dejamos allí para que la reparase y tal. Pero bueno, como tiene un montón de cosas para arreglar, pues, estuvo ahí un tiempo. Entonces, fui yo, fuimos un día, para ver si está ahí para otras cosas, para verla y demás. Y dice, bueno, todavía no está. Todavía no he podido meterle mucho mano. Pero lo que le he metido mano parece que va a ser complicado. Y bueno. Entonces, la abrió allí y se puso a hacer el tema de los condensadores delante mía. Y yo os garantizo que eso es alucinante. Alucinante. Los que habréis intentado cambiar los condensadores en la Game Gear, sabéis el infierno que es. Que si ahí se me va la soldadura. Que si ahí se está jorobada la placa. Que si ahí lo quito se fastidia. Con mucho cuidado, pulso de cirujano, tal. Juan, este hombre, allí te pida tantos años arreglando cosas. Ahora lo he arreglado en guías. Pero por océanos. Y es que es alucinante. O sea, es que le ves como la abre y empieza. Pam. 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 Vamos a quitar todos los condensadores. Otra vez catapum, 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 catapum. Y te los pone. Es flipante. Es flipante. Creo que nunca hemos hablado de Juan aquí antes. Algún día tenemos que grabar algún vídeo allí para enseñar a la gente cómo es la tienda de Juan. Porque es flipante. Es como otro mundo. Y ya digo que ver de trabajar es que te quedas así. Y más con cosas como esta que tiene su complicación. El caso es que después de cambiar de todos los condensadores no iba. No quería ir. Dicen, no sé qué le pasa, pero no quería ir. O sea, le ponías un juego y salía todo deforme y no quería arrancar. Y dice, bueno, pues esto va a ser que la placa está mal en algún punto, pero vete a saber cuál. Entonces dice, pues te cambio la placa por otra de las que tenga por ahí. Ya está ahí. Y con eso ya tiene que funcionar. Y dije yo, espera, vamos a intentar un poco más. Bueno, bueno, estuvo ahí hurgando y tal y no había manera. Y me acuerdo que estaba él con la brocha, una brochita que usa él para limpiar las circuiterías, los chips y demás. Para quitar polvo y eso. Y él estaba dando dos o tres concretos que él decía que era probablemente donde estaba el problema. Y no había manera. Y me dio a mí por decirle, dice, dale a todos. Dale a toda la placa con eso. No, si con eso no va... Eso tiene que ser algo de aquí. O sea, que probablemente fuera de algo de ahí. Pero yo muchas veces lo he dicho, que hay veces que las consolas no quieren ir. Por el motivo que sea, no quieren ir. Él mismo te lo dice. Y dice, bueno, hay manera. Hay veces que parece que está todo bien y no quieren ir. Y no quieren ir. Y otras veces, pues... Y hay veces que las pones y de repente funciona. A mí me pasa con consolas. Tienen una consola estropeada durante años. No le da la gana ir. Un día la pones y funciona. O medio revive. No sé, es una cosa... Tienen un poco de vida propia. Todos los aparatos electrónicos. Ella estaba más que decidido por cambiarle la placa por la de otra. Digo, pásale la brocha a todo, inténtalo. Solo una última vez. Dice, venga, vale. Ta, 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 ta. Perfecto. Funcionando. Eso le dije. Dije, ¿ves? ¿Ves? O sea, hay veces que no quieren. Pero cuando quieran, quieren. Y hay que intentarlo hasta el último momento. Dijo, sí, pues sí, mira, es verdad. Y aquí está. Y funciona. Perfectamente. Además, ya te deja la pantalla pulidita, toda bien preparada. Y aquí tengo yo una Game Gear ya de lujo. Que funciona perfectamente. Arreglada por las manos de Juan. Vamos a enseñarla bien. Que para eso es la protagonista de hoy. La verdad es que el diseño de esta consola es, como el de todas las de Sega, prácticamente espectacular. Sobre todo las de esta época. Son preciosas. Ahí la vemos de canto. Que bueno, se habla del tamaño. Bueno, luego hablaremos del tamaño y demás. Pero bueno, vamos a ir contando más cositas. Vamos a ir contando nuestras peripecias con las consolas. Vamos a ir mezclando asuntos. ¿Cuál es tu experiencia con Game Gear? Muy poquita, la verdad. Muy poquita porque en su día no la tuve. Yo tuve una Game Boy y era muy muy feliz con la Game Boy. De hecho, he visto que tienes una ahí y se me ha saltado la gremilla. Sí, ahora explicaré porque en su día voy a ir. Y ya está. Pero tenía una amiga que, bueno, no era del pueblo. Llegó una chica nueva al pueblo y nos hicimos amigas y ella tenía una Game Gear. Y de esto te estoy hablando en el 2000... 2000 o 2001. Ya era tarde. Era tarde, sí. No era su época. La cosa es que ya tenía una. Y en aquel entonces yo estaba en la época Pokémon y nos intercambiábamos las consolas. Ella quería jugar Pokémon también. Bueno, pues te cambio tu Game Boy con el Pokémon por esta máquina portátil. Que yo ya la conocía. Porque, hombre, sabía que tenía juegos de Sonic y me gustaba Sonic. Y ven así, déjamela el juego a los Sonic. Y me la prestaba. Y la primera vez que la encendí flipé lo bien que se veía. Porque, hombre, sabía que el Ancolo sabía que era la potencia similar a una Master System. Que era una Master System portátil. Vamos, por eso no. Pero no me imaginaba lo bien que se veía realmente la consola en vivo. Por lo menos aquella. Y disfruté muchísimo de ella. Jugué horas y horas y horas y horas con aquella Game Gear. Me acuerdo que me prestaba el Sonic 1 de Game Gear. Woody Pop, que era un juego tipo Arkanoi. Y otro, Halle Wars, que era un mata marciano. Y me lo pasé genial y me encantó. Y luego ya conseguiste la tuya propia. Unos cuantos años más tarde, cuando tuve potencia económico, me compré una. Que también la disfruté mucho. Pero sí que recuerdo que aquella Game Gear, cuando la compré, yo no sabía el tema de los condensadores. No sabía nada. Y fue un poco palo. Porque fue llegarla. La compré de segunda mano. ¿Sabes? Por un foro en internet y tal. La cogí, la encendí. Me vino con un cartucho de regalo. Que fue la Kid and Kaper. El de Donald. El de Donald. Y un adaptado de corriente, directamente. Y fue ponerlo, poner el adaptado de corriente. Ah, y el convertido de Master System. Poner el Lucky Den Kaper y... Uy, esto se ve muy mal. Pero yo recuerdo que Game Gear se veía estupenda. Y tenía que poner la consola así para verla. Y no se escuchaba. Y... Condensadores. Exactamente. Yo no sabía que el tema de los condensadores. Y digo, pero será que yo recuerdo mejor a Game Gear por el momento. Pero... Se la pasa a mucha gente. Se ve muy mal. Y tal, tal, tal. Los síntomas de los condensadores empiezan a afectar al sonido. Primero se le va yendo el sonido. Sí, no. Esta mía solo se escuchaba con casco. Cada vez se va quitando más, más. Y hasta que llega que no se oye nada y se queda muda. Y también va afectando a la pantalla. A la calidad de imagen de la pantalla. Cada vez el brillo va deteriorándose. Y por lo más que intenta regularla. Y ya la gente intenta jugar así, con la consola así. Intentando ver algo. Y así tenía que jugar yo. Y ya señala y de equivoca. Y ya el último suspiro de la consola es un día que la enciendes. Paf, paf. Paf, paf. Ya no quiere. A mí a lo que le pasó es que llegó un día. Que más fue justo después de guardarla. Y nunca sabré la duda. Me imagino que será por los condensadores. Pero yo en un momento pensaba que era porque la había roto yo sin querer. Yo la guardaba. La guardo en una fiambrera. Me gusta guardar los cartuchos en fiambrera. Y al cerrar la tapa estaba un poco apretada. Y tuve que apretarla un poco. Que no fue fuerte. Conociéndote le debiste dar un buen venido. La tuve que cerrar un poco con fuerza. Y la próxima vez que la saqué. La encendía y se veían unas rayas negras. Se veían negras la pantalla con unas rayas de color. Y se apagaba. Y ya está. Y ahí murió Miguel. Pero no fue por eso. Fue por el condensadores. Eso sí. Eso son condensadores. Pues sí. Te digo que el proceso de cambiárselos es muy complicado. Bastante complicado. Pero se puede hacer. Y si no pues mira. Aquí en Techvia. ¿Cuánto cobraba de media? 25 euros creo que era. Sí. Creo que sí. Por cambiar los condensadores. Es que te la restaura. Te la abre. Te cambia los condensadores. Te deja la pantalla nueva. Los botones. Todo lo que tengas y mal. Por 25 euros. O sea. Tienes que llevarle tú la Game Gear. Claro. Eso sí. Si tú le compras una. Pues tienes que apagarle la Game Gear aparte. De hecho él hace. Vende allí ahora también unas modificaciones especiales. Que son tremendas. Con pantalla LCD. Una maravilla. Que ojo. Él hace estas modificaciones. De poner una pantalla LCD a la consola. Que se ve espectacular. Él lo hace en base a placas de Game Gear muertas. O sea. Coge Game Gear. Que tiene allí un arsenal de Game Gear. Defenestradas. Que una no solucionaba una cosa. Otra tal. Lo que hace es rescatar lo rescatable. Y a partir de ahí. Construye estas Game Gear de lujo. Que no son baratas. Con una pantalla especial. Y demás. Y creo que incluso puede llegar a hacer salida a la tele. Sí. O lo estaba estudiando. Le estaba mirando para ponerle salida a la tele. Para que la pudieras ver en la tele también. Entonces. ¿Por qué digo esto? Porque él hace eso con consolas. Ya. Muertas. Con trozos de consola muertas. ¿Eh? Porque ya lo hemos dicho aquí alguna vez. No somos muy partidarios. De coger una consola. Que funciona perfectamente. Y liarse. Hacerle historias. De cambiar la pantalla. De cambiarle cosas y tal. Eh. Por varios motivos. Primero. Porque si hacemos todos eso. Pues va a llegar un momento. Que no haya consolas originales. Tal como era. ¿No? Es una pena. Es una pena. Ya que la consola funciona. Ha logrado sobrevivir. Tanto tiempo hasta ahora. No la mutiles. Es una pena modificarla. Y otra cosa es. No es que se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor. No sé qué. Mira. Pues si quieres que se te vea mejor. Te coges una PSP. Emulas la Game Gear ahí. Y se te va a ver de lujo. O una Nintendo DS. Que también se ve. Una Nintendo DS. La hostia o tantas otras cosas. Consolas Android. Tienes mil millones de formas. Unas GP32. Mil maneras. Mil millones de formas. De hacer que se vea mejor. No. Pero es que para que sea el hardware original. Bueno. El hardware original. Incluye la pantalla. Todo. Que además. Precisamente en Game Gear jugaban mucho. Sí. Con las capacidades de la pantalla. Sí. La pantalla. Como se vea la pantalla originalmente. Es parte de la experiencia de jugar con hardware real. Es decir. Es que es a medias tintas. Quiero el shibaritismo de jugar con la consola original. Pero no quiero que se vea como era la consola original. Un poco raro ¿no? Digo yo. Es decir. Si lo que quieres es jugar y que se vea bien. Para usar una consola de ahora con un emulador T. Vale. Perfectamente igual. Porque Game Gear está perfectamente emulada. Te digo que incluso DS. Está el emulador este para Flashcard. Que además. Incluso te mete algunas mejoras. Aprendiz de Minus DS se llama. Sí. Master System Game Gear. Ese emulador lo único que falla son los samples de voz. Por alguna extraña razón suena en Super Mario. Bueno. Por alguna extraña razón no. Porque realmente la única build que hay. Fue hecha en una jam. En dos tardes. Como entrenamiento. Para mejorar el core de Z80. Para el subemulador de Mega Drive. Pero bueno. Sí. Pero bueno. Es una ñapa. Pero aún así le da mil hostias a cualquier otra cosa que haya. Va perfecto. Va bastante bien. Además es como me he invitado de Sprite. Ralentizaciones. Otros problemas. Bueno. Pues eso. Que si quieres que se vea bien. Pues utilizas eso. Si lo que quieres es jugar en una Game Gear original. En una Game Boy original. O lo que sea. Utiliza la consola original. Tal y como era. Yo. A mí me han enseñado estas Game Gear restauradas. O sea. Con las que hace Juan. Me las he enseñado con la pantalla esta nueva. Y dices. Joder. Se ve muy bien. Pero si. Porque tú me estás diciendo. Que esto lo has hecho con trozos de consolas ya muertas. Es decir. Lo que estás haciendo es repararlas. Resucitarlas. Pero si me hubieras dicho que hubieras destrozado una consola original. Que funcionaba bien para hacer esto. Yo ya no me habría sentido bien. Y aparte que es que si. Tú coges. Y es una Game Gear. Y se ve muy bien. Y todo lo que tú quieras. Pero no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Esa pantalla LCD. Con esas rayitas. Esa iluminación concreta. Lo que decías. Que los juegos están diseñados para ese tipo de pantalla. Para aprovechar esas cosas. Ese tono de luz que tiene la pantalla de Game Gear. Todo eso no lo tienes en una pantalla de ahora. Entonces digo. Pues si ya no vas a perder eso. ¿Qué más te da? Murala. ¿No? Entonces por eso no somos. Siempre nos preguntan. No. ¿Por qué no modificáis consolas y demás? No somos muy partidarios de hacer eso. A menos de que sea algo que pueda arreglarse. Pero básicamente por eso. Dices. ¿Quieres hardware real? Vale. Tal cual. Una cosa es que repares. Porque estás tropeado y tal. Repara. ¿Quieres hardware real? Tal cual. Pero si lo que quieres es que se te vea mejor. Tienes opciones de ahora. Que no tienes por qué. Destrozar una consola original. Mira. Los juegos en sí molan un montón y es una Master System portátil. Pero por otro lado tengo un poco de manía porque es una Master System portátil. Y cuando se habla de los juegos de 8 bits en general de Sega. Todo el mundo se va a la Game Gear y nadie se acuerda de la Master System. Cuando la Master System muchas veces es superior a la Game Gear por la resolución de pantalla. Que hace que los juegos se vean mejor básicamente. La Game Gear técnicamente es mejor que Master System. Tiene algunas mejoras. Tiene algunas mejoras técnicas respecto a Master System. Pero la resolución de pantalla de Master System hace mil veces más cómodo jugar a casi cualquier juego. Y me da mucho coraje que nadie se acuerde nunca de Master System. A mí lo que le pasa es lo que le pasa con todo. Con todo. Se harta con el poseerismo de la gente y del no sé qué y el no sé cuánto. Y lo acaba apagando con la consola sin tener por qué. Como le pasa con Sony 2 le pasa con tantas otras cosas. A Sony 2 de Mega Day. De Master System no. ¿Qué es lo que pasa con Game Gear? ¿Qué es lo que se queja ella? Pues que cuando la gente habla de los 8 bits de Sega, de los Sony de 8 bits, cosas de estas, siempre Game Gear, Game Gear, Game Gear, Game Gear. ¿Por qué? Porque en América es lo que se conoce. Entonces siempre nos tenemos la mala costumbre de coger todo lo que hay en América y para acá, para acá. Concretamente en Estados Unidos. Porque en Latinoamérica las cosas son bastante más diferentes. Pero en lo que pasa la parte de Norteamérica siempre lo mismo. Bueno, no, si allí tal consola triunfó, triunfó en todo el mundo. Si allí tal consola fue un fracaso, fracasó en todo el mundo. Y eso es así. Y de ahí no nos alcanza a nadie porque no es así. Entonces, aquí en Europa pues ya lo hemos dicho muchas veces que Master System arrasó. Y en otras partes del mundo. Y aquí pues la verdad que nos fastidia un poco que cuando se acuerda alguien de los 8 bits de Sega, solo se acuerden de Game Gear, porque es una mitad, ¿eh? Que luego también estaría ese G1000, pero bueno, eso ya es otra historia. Pues eso es lo que le fastidia a ella. Sí, básicamente. La consola en sí mola, pero que se acuerden también de Master System, hombre. Es que es lo suyo. Bueno, pues voy yo explicando mis peripecias con la consola. Yo a Game Gear la tengo un cariño infinito. Infinito. Yo tardé en tener la mía propia. La mía propia mía, comprada para mí. Yo la conseguía ya a finales de los 90 o así. La mía. Pero desde el primer momento, o sea, desde que yo me metí en esto de las consolas, estuve rodeado de Game Gear por todas partes. En mi barrio era una consola muy popular. Muy popular. O sea, la gente tenía, lo que más tenían era Master System. Master System, casi todo lo que tenía consola tenía Master System. La siguiente era Game Gear. Luego algunos tenían Mega Drive. Y los más raros tenían alguna consola de Nintendo. Por lo menos en aquel momento. Y en otros barrios eran diferentes. Claro, luego otro día en mi barrio, porque todo el mundo tenía NES y nadie tenía, no sé. Pero vamos, en el mío era así. Entonces yo crecí rodeado de Game Gear. En aquellos primeros años. Mis dos mejores amigos, que he hablado de alguna vez de ellos aquí, que me dieron a conocer a Sonic y demás. Los dos tenían Game Gear. Uno cada uno. O sea que mi vecino tenía, no una, tenía dos Game Gear. Él tenía una y luego no sé de dónde sacó otra. La verdad es que él tenía fama de, bueno, no sé dónde la sacaría. Digamos que era el bully del barrio. Una cosa así. Y alguien perdió su Game Gear. Él sostiene que se la encontró encima de un contenedor. Sí. Bueno. No sé. La segunda, la primera, no sé de dónde la sacaría, pero no sé si la tenía. Y bueno, pues claro, yo en aquella época me hinché, pero me hinché a jugar a Game Gear. De hecho, yo creo que incluso jugué con Game Gear más que con Mega Drive. Yo tenía Master System. Y por ejemplo, con este vecino mío. Con el que yo, por cierto, sí me llevaba bien. Tenía problemas. Recuerdo que cambié consolas un verano. Yo le dejé mi Master System. Él me dejó a mí su Game Gear. Y yo me llevé su Game Gear con el Space Harrier. Y el OutRun. De vacaciones. Típico sitio de playa que te vas, que no hay tele y nada. Pues me venía de perlas la Game Gear. Bueno, aprovecho que les saqué y eso que solo tenía esos dos juegos. Bueno, pues. Ya digo, mis dos amigos también en Game Gear. Jugando con ellos a los Sonic, a todo. Mis tardes de verano en... Cuando salió, por ejemplo. Ya veis que soy fan de Mortal Kombat. Tenemos aquí mis vídeos, lo hemos dicho de todo. Pues yo Mortal Kombat principalmente lo conocí en el de... de Game Gear. Y cuando salió el Mortal Kombat en consolas. Cuando salió el 1 en Game Gear. Mi vecino lo consiguió. No sé cómo. Él tenía solo el cartucho. Pero bueno, ya esos son nuestras menestres. Y mis tardes de verano pues eran jugando con él. Allí en el patio de la casa común. Era un vecindario, un pequeño patio con varias casas. Y allí en el patio pues jugando al Mortal Kombat 1 de Game Gear. Y así me adentré yo en el mundo de Mortal Kombat. De hecho, luego a raíz de eso para jugar con él, compré yo el de Mega Drive. Y ya jugamos nosotros al de Mega Drive. Pero yo de aquí. Game Gear con el Mortal Kombat. Y bueno, ya cuando por fin conseguí la mía. Que también la tenía toda. La tuve a medias con mi hermano un tiempo. Luego ya conseguí yo mi parte y demás. Y desde entonces pues he ido pillando juegos bastantes. De hecho tengo un buen montón. Por ahí tenemos el vídeo de colección. Seguro que Ashley por aquí mete algún link o lo que sea. Si no al final del todo. Prefiero meterlos al final del todo. Si no al final ahí lo tenéis. Aquí voy a enseñar algunos de los juegos que tenemos. Algunos. Ya digo, si queréis ver todos están ahí en el vídeo. Es posible que falte alguno que hemos conseguido recientemente. Por ejemplo, ayer mismo conseguimos uno. Estábamos buscando hace tiempo el Power Rangers. Qué grande el Power Rangers. El primer Power Rangers. No el de la película, el anterior. El anterior de la serie. Y Game Gear pues es una consola que siempre la he tenido ahí presente. O sea, cuando ya he tenido yo la mía. Pues he ido consiguiendo juegos progresivamente. Y ya tengo un cariño enorme. Y ya digo que es. Para mí esta consola es como la Nomad de Master System. La Nomad es la Mega Drive portátil. Pero esta es la Nomad de Master System. Y esto lo digo por esto que tengo aquí. Master Real Converter. El mío es distinto. Esto salió oficialmente de SEGA. Con licencia de SEGA. Lo fabricaba una compañía. No sé si lo pondrá por aquí. Pero bueno. Inicialmente salió con licencia de SEGA. Hay muy poquitos Master Real Converters con el logo de SEGA. No queréis preguntar lo que vale eso. Entonces, no sé por qué. SEGA enseguida retiró el... Al poco tiempo de salir. Retiró el apoyo al accesorio. Y la empresa que se los fabricaba, siguió haciéndolos. Por su cuenta. Ya sin el logo de SEGA. Sin la licencia de SEGA. Y se seguía llamando igual Master Real Converter. Y claro, ya vinieron una variedad de cajas notable. Pues mira. Este... Ahí tiene una curiosidad. No sé si se verá. La pegatina esa del casco en Vertex aquí en la esquina. No se la he quitado. Este yo lo compré en uno de los primeros casco en Vertex que abrieron aquí en España a finales de los 90. Y esa pegatina en pesetas, 1300 pesetas. Es la que traía en la época. Eso es lo que me costó a mí este chisme. Y bueno, vamos a enseñar cómo funciona. Este era un accesorio que aquí lo tenía todo el mundo. O sea, si tenías una Game Gear, tenías que tener este accesorio. Aquí. Por aquí. Y así, ya lo diréis. No, pues yo no lo tuve. Pues muy mal. Hiciste muy mal. Si no lo tuviste. Te arrepentirás toda tu vida. Porque esto es una maravilla. Esto es algo que hay que tener sí o sí si se tiene una Game Gear. ¿Por qué? Porque esto es lo que decía antes. Tú coges. Se lo pones aquí detrás. Lleva tornillito para sujeción. Hay otros modelos también, aparte de este. Este es el más común. Luego hay otro que se pone aquí, más finito, que el cartucho de Master System sale hacia adelante. Sí, ese es el que tengo yo. Ese que tienes tú. Ese, por lo visto, es rarrete. Y ese lo busca la gente mucho porque te permite utilizar esto. La lupa. La lupa de la Game Gear. Para aumentar el tamaño de la pantalla y que se vea mejor. Era muy útil en los juegos de Master System. Por eso que comentabas de la resolución antes. Por si no, se veía muy pequeñito. Entonces, con el adaptador oficial no puedes poner la lupa porque la lupa va enganchada aquí. En este tornillo. Choca. Pero con el que tienes tú, que es más finito, que se pone por aquí arriba, sí se puede utilizar. Se puede utilizar en conjunto. La verdad es que acá va a ir un megazón bastante curioso. Pero se puede utilizar. Entonces la gente buscaba mucho ese adaptador de Master. A ver, ahí está la lupa. Su caja y todo. La recita. Ahí está. La oficial. Esta es de VictoKai. ¿Ves? Probablemente estos son los que fabricaban, aunque tienen licencia oficial de SEGA, estos son los que fabricaban el adaptador. Bueno, pues aquí está. En el momento que tú le pones esto a tu Game Gear. Ahora que estoy pensando, VictoKai llegó a sacar juegos para Mega Drive. Sí, sí, sacaron montones de cosas. A partir de ese momento, ya tienes una Master System portátil. Claro, esto para un usuario de Game Gear era la hostia. Porque prácticamente duplicabas el catálogo de la consola. Hay quien te viene y te dice, No, pero es que Master System de Game Gear el catálogo es el mismo. No. No es el mismo. Comparten juegos. Comparten juegos. Pero incluso esos propios juegos cambian. Bastante. Quitando algunos casos, por ejemplo, como Castle of Illusion, que es prácticamente igual. En las dos. Para empezar a la resolución, hace que el juego sea muy diferente. Sí. Esos son los que menos cambian. Cambian bastante. Pero son los que son comunes. Pero vosotros decidme dónde está este juego en el catálogo de Game Gear. ¿El de Skid y Miracle World? ¿Dónde está Alex Kidd en el catálogo de Game Gear? O dónde está Battle of Illusion Master System que no sea el Battle Maniacs. Por ejemplo. Bueno, pues tú coges... Tú a Alex Kidd y Miracle World de Master System. Ahí está el catuchete. Y para adentro. Ahí asoma. ¿Veis qué chulo que da? ¿Y qué pasa? Que tú puedes jugar aquí al Skid y Miracle World. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que el botón de pausa de la Master System, ese que te tenía que levantar a darle, se mapea al Start de la Game Gear. Entonces, en juegos como este es muy útil. Porque tú tienes que estar entrando en el inventario con bastante frecuencia para utilizar los objetos. Entonces, pues tú vas jugando en Master System, tienes que hacer... Ahí voy a utilizar el brazalete. Ahí voy a utilizar el polvo de imponerabilidad. Tal. Aquí no. ¿Eh? Yo os puedo asegurar que no hay forma más como de jugar a Alex Kidd y Miracle World que aquí. Porque tú juegas en tu consola portátil, tienes el inventario aquí en el Start. Y maravilla. ¿Verdad? Eso es. Todo estupendo. Y bueno, este es uno de los juegos que no están en Game Gear. De los muchos juegos que no están en Game Gear. Te digo que comparten parte del catálogo, pero no todo. Y merecía mucho la pena. ¿Eh? Bueno, pues aquí está. Te digo, si tenéis una Game Gear y no tenéis el adaptador de Master System, ya estáis tardando. Dices, no, bueno, es que tengo también ya Master System. No lo nego. Que, que, que conviertes la Game Gear en una Master System portátil. ¿Por qué funciona esta magia? Que, ¿cómo es posible? ¿No que llevas el adaptador? ¿Lleva algo? No. Simplemente es un puenteo de pines de Master Game Gear. Ya está. La Game Gear está preparada como la Mega Drive para pasar a modo Master System. En el momento que detecta un cartucho de Master System. Pero no a la inversa. Pero no a la inversa. Tú no puedes meter un juego de Game Gear en una Master System. Aunque le dices los pines. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una y otra de hardware? Te dejo esto a ti, que tú lo conoces. Estos detalles también, ¿bien? Sí. Pues a la venga. La principal diferencia, hay más, pero la principal diferencia entre Master System y Game Gear es la paleta de colores. La paleta de colores de Game Gear es mucho mayor que la de Master System. La paleta, no el número de colores en pantalla. Sí. ¿Vale? Que siempre nos liamos con lo mismo. Y una cosa es la cantidad de colores simultáneos y otra cosa es la paleta. La paleta de donde puedes elegir. Los tonos de color de donde puedes elegir para ponerlos en pantalla. Ahí está. Eso. Pues la paleta de colores de Game Gear es enorme. De hecho, es incluso más grande que la de Mega Drive. Sí. Y creo que más que la de Super, pues no. No, más que la de Super, pero por ahí. Y no es igual que la de Master System. La paleta. La paleta. No es lo mismo. Entonces. No se ponga uno, ¡ay, se tiene más colores en la Game Gear! No. No. Que tiene más paletas donde elegir. Más tonos de color. Sí. Más tonos de color. Entonces, cuando tú metes un juego de Master System en Game Gear, como tiene una gran variedad de colores en la paleta, puedes coger los que tiene la de la Game Gear. Sí, eso en la Game Gear entra en modo Master System y usa paletas de Master System. De Master System. Pero cuando es a la inversa, no, porque el Master System no tiene. Y además, aunque sea un juego que utilice los mismos colores, como por ejemplo, yo que sé, Castle of Illusion, que es el mismo juego, utiliza los mismos colores, no ves diferencias notables entre unos y otros. Están mapeados de diferente manera. Así que, un ejemplo. Por poner, si en la lista de colores en Master System, uno es rojo, dos es negro, tres es azul, cuatro es amarillo. Por poner, en Game Gear no. Uno es rojo, dos es rosa. Rojo, más clarito. Tres es rosa, un poquito más oscuro. Cuatro es azul, cinco es azul un poquito más claro. Seis es un azul un poquito más oscuro. Entonces, cuando intenta leer la Master System de uno, tres, cuatro, pues coge su uno, tres, cuatro y sale todo desfaratado. Ese es el problema. Tú puedes coger con una Master System, con un flashcard de Master System, meter ROMs de Game Gear, cambiándole la extensión para que las detecte el flashcard y funciona. Y puedes jugar. De hecho, ni siquiera te hace falta un flashcard de Master System en la propia Mega Drive. Cuando se pone en modo Master System, se pone en modo Master System. Aunque tenga más colores que Master System. Hemos corrido ROMs de Game Gear en el RAID de Mega Drive. Sí. El problema es que no, es una mierda. O sea, todo funciona como tiene que funcionar, pero los colores, pues se ve horrible todo. Excepto que esté adaptado, claro. Hombre, si es una ROM adaptada. Pero, ¿qué se podría hacer? Yo no sé por qué no se hace más. Se hace. Pero bueno. Hay un montón de gente que se dedica a adaptar a juegos de Game Gear a Master System. Que andan por ahí. Por ejemplo, en SMS Power, que es una página web, hay un listado enorme de hacks de juegos de Game Gear. Y te estoy lo que oficia oficialmente. Un montón de juegos de Game Gear adaptados a Master System, que los puedes meter en un cartucho de Master System y funcionan. Los puedes meter en un Everdrive de Master System o en el Everdrive de Mega Drive y correrlo en la Mega Drive. Hay que decir que adaptar un juego de Master System a Game Gear no es simplemente cambiar los colores si lo quieres hacer bien. Hay juegos en los que sí hacen simplemente eso. Incluso Tectoy lo hizo con algunos en su día, como el Baku Baku. Pero si tú quieres adaptarlo bien, tienes que adaptar el zoom. Y eso ya es más complicado. Sí, porque normalmente los juegos adaptados de Game Gear se ven con un marquito y tu cutre. Tienes que tener en cuenta que todo lo que tú estás viendo en pantalla lo tiene que generar la consola. Entonces, si por ejemplo estás jugando a Sonic 1 y en Game Gear estás viendo esto y aquí en el margen hay una palmera, pues esa palmera no se está generando. Si el juego está adaptado especialmente para Game Gear. Entonces, los gráficos de esa palmera se pueden emplear en otras cosas de pantalla, en poner un enemigo más detallado, una animación mejor, cosas así. Y concentras más la imagen a menor resolución y puedes hacer que se vea mejor. Por eso hay veces que dices, uy, pues los juegos de Game Gear tienen unos graficazos que no veas. Y yo en Master no he visto esos. O por ejemplo, cuando ves el Sonic Blast de Master System y de Game Gear, el de Game Gear tiene mejores gráficos. Pero es por eso, es por la resolución de pantalla. Entonces, ¿qué pasa que en Master System como tienes que mostrar más pantalla tienes que estar mostrando más cosas al mismo tiempo? Claro. Y eso es lo que pasa. Muchas veces cuando adaptan unos ron es gracioso porque el juego de Game Gear sería así y como lo estás viendo en grande ves que aquí a lo mejor hay un spray colgado destrozado y cosas ahí flotando. Un spray de colores. Cosas que no se ven normalmente. Sí, o si te lo ha dado también empieza a ralentizarse el juego. Por eso yo os digo muchas veces que tengáis cuidado con esas repros que venden de Sonic y de Game Gear. Sí, eso pasa mucho y me da un poco de rabia que las vendan. No obviamente no porque la gente tiene todos sus derechos a hacer sus repros y venderlas y tal, sino porque hay mucha gente que antes no pasaba y es algo que me da mucha rabia. Mucha gente que no sabe que sus juegos no salieron oficialmente en Master System en su momento y no lo especifica en ningún sitio. Entonces hemos pasado de hace unos años para acá, hemos pasado de que se sabía, entre comillas, sabiduría popular, que X juegos, X juegos, X juegos eran de Master System y X juegos, X juegos, X juegos, X juegos eran de Game Gear y ahora está empezando a haber gente que le dice, el Sony Triple Travel, ah sí, yo lo tengo en Master System, pero si en Master System no salió. Sí, 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 sí salió, yo lo tengo. Sí salió, sí, 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 y además lo compré en su día en la tienda. Y yo, sí, 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 lo que tú quieras. Aquí te has comprado una red pero hoy no sabes lo que te has comprado. Exactamente, y encima te dicen que lo compraron en su día. Aquí tengo un ejemplo, el Taze Adventures. El Taze Adventures no está en Master System, ni Tectoy, ni nada de nada. Es exclusivo de Game Gear. Sobre todo hace mucho con juegos de Sony, por eso hablamos de juegos de Sony. Sí, por eso, ya digo, por ejemplo, Sonic Triple Travel, que dice ella, el Taze Adventures, el Taze Adventures, el Taze Adventures, los dos Sonic Drift y el Sonic Labyrinth. No sé si me dejo alguno más que sea exclusivo de Game Gear. Todos esos, si los veis en Master System, son repros. Y están hechos a partir de hacks, hechos por fans. Y esos hacks muchas veces no están ni siquiera terminados. La gran mayoría. Como pasa con el de este. Entonces tú llegas y dices, ¡ay, el Taze Adventures de Master System! Lo voy a comprar. Y lo compras y lo metes y luego te pasa lo del borde de los sprites pisselados y bailando y fallos. O se te queda colgó a mitad del juego o cosas así. Y dices, ¡ay, qué malo era el por, qué malo hizo Sega en la época! No, pues vaya, no. Es que este lo estás comprando a alguien que lo ha hecho en su casa. Entonces, pasa lo que pasa. Tened cuidado con estas cosas, porque hay mucho timo con ello. Sí. Y sobre todo me da rabia porque te cierra un poco la posibilidad a que pasen cosas como cuando se descubrió Sonic Blast. Sí. Cuando se descubrió Sonic Blast, Sonic Blast es un juego que porteó Tectoy a Master System en su día. Bueno, en su día, un poco tarde. Creo que lo hizo en el 97, por ahí. 96. 96, 97. Poco después de salir. 97, 98, una cosa así. Sonic Blast es el último Sonic que salió para Game Gear. Y cogieron el de Tectoy y lo portearon a Master System, como hicieron con tantos otros juegos, como Dynamic Heavy o Mortal Kombat 3. Street Fighter 2. Bueno, Street Fighter 2 no es un port de Game Gear, se echó parte para ello. El Street Fighter 2 de Master System de Tectoy es flipante, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues... Portearon un montón de juegos, Baku Baku también, Legend of Illusion, un montón de juegos. Sí, que lo tengo por aquí también. Bueno, no, el Battle 2 es una beta, pero bueno, también. Que sacaron un montón de juegos los Detectoy. Y claro, como son un Detectoy, son exclusivos de Brasil y en el resto del mundo no se conocían. Entonces, Sonic Blast se descubrió porque un día, por casualidad, alguien occidental lo vio en algún sitio. Y a Brasil y lo compró, o lo vio por internet y lo compró. Y se descubrió que eso existía. Y que era oficial. Y que era oficial. Es oficial. Porque lo de Detectoy tiene licencia de SEGA. Y para que Detectoy lo pudiera sacar a la venta, tenía que pasar los controles de calidad de SEGA. Que ha dicho lo propio Detectoy, lo ha dicho muchas veces. He dicho, teníamos que estar pendientes de que SEGA en Japón nos diera el visto bueno a todo lo que hacíamos. Porque si no, no nos dejaban sacarlo. Que he visto a gente decir, los Detectoy son repros, son falsos, son inventados, son bootlegs. No, son oficiales. No los fabricaba SEGA, los fabricaba Detectoy, pero son 100% oficiales. Igual que los de Master System norteamericanos, que son de Tonka. Son distribuidos por Tonka, pero son juegos oficiales. Los juegos de Game Gear, que voy a aprovechar y enseñarlos ya, que son de Mayesco. ¿Y el qué? Bueno, pues espérate que termine de contar lo de Detectoy. Vale, ahora os voy a enseñar qué son los juegos de Game Gear de Mayesco. Tú sigue. Pues eso, que me da mucha rabia, que puede pasar un caso, como el de Game Gear, de Detectoy más o menos, ya está más rastrillado. Por imagínate que aparece alguna compañía que hacía lo mismo en Corea, o China, o una cosa así. Y ahora lo vamos a ver y no nos lo vamos a creer, porque vamos a ver un port de un juego y van a decir, pero esta otra red pro más. A nosotros nos pasó hace no mucho, hace un año, una cosa así, que vimos en Ebay, no sé si todavía estará, un Sonic Triple Travel. ¿Era el Triple Travel o era uno de los Drift? No, creo que era el Triple Travel. Creo que era el Triple Travel. De Master System, Detectoy. Pero es que tú lo veas y era perfecto. Pero perfecto. Perfecto, o sea, con su manual, sus libretitos y tal. Yo no sé cómo lo harían, se cargarían un juego original Detectoy. Pero parecía oficial, totalmente. Y en la descripción no te decían nunca nada. Y dices, claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Es otro Sonic Blast? ¿O alguno está intentando estafar a alguien? Porque el precio del cacharro del juego era evidentemente de tres cifras. Esos juegos te los ponen a 400 euros tranquilamente. Y claro, pues todo eso no era oficial. Todo eso no era oficial. Claro, para la comunidad de Sonic todo eso es muy importante. Porque dices, hostias, es que si Detectoy en algún momento llegó a portear este juego, aunque incluso no lo sacara a la venta, la ROM estará adaptada y a nosotros nos interesa tener la ROM. Claro, o simplemente por otra simple investigación. Por investigación. Por investigación, aunque para jugarlo luego los jueves con el hack de fulanito. O la versión de Game Gear directamente. Claro. No es ni por coleccionismo ni nada, es simplemente la investigación. Es decir, es que esa gente está haciendo daño a la comunidad y a la historia. Sí, están haciendo mucho daño. En general, este tipo de cosas están haciendo muchísimo daño a la historia de los videojuegos. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, somos más mayores y lo hemos vivido y sabemos lo que es. Pero imagínate que tú acabas de empezar ahora con el coleccionismo. Seas un chavalito joven o una persona mayor que acaba de empezar a meterse en el mundo del coleccionismo o de los videojuegos retro y tal. Y empiezas a buscar información, a buscar cosas y te encuentras esto. Sí. Es probable que te lo tragues. Y no por nada, sino porque es que en ningún sitio te dice que sea falso. Te lo ponen y ¿cómo diferencias? Esto, una repro del Sony Triple Travel. Con estética Tectoy del Sony Flash. ¿Cómo sabes que uno realmente salió en su momento y otro no? Se lo pone en ningún sitio. Esto en el caso de Tectoy, pero también las hacen con conversiones europeas. Sí, también las hacen con conversiones europeas y todo. Y tú lo ves y dices, pero si es que parece oficial, pero no lo es. Lo ha hecho alguien en su casa. De hecho, me acuerdo, no voy a decir nombre, pero me acuerdo de una persona que iba por ahí vanagloriándose de ser muy fan de Sony. Sí, de coleccionista. De coleccionista y de ser muy fan de Sony. Y vino un día súper contento porque había conseguido un juego súper raro de Sony que habían salido muy pocos en su día, que era el último juego que había hecho el Sonic Team para Mega Drive, que estaba chulísimo, que se llamaba Sonic Megamix. Para quien no lo sepa, Sonic Megamix es un hack hecho por fan. De hecho, es el precursor de Sonic Mania. Sí. Está hecho por el mismo equipo. En fin, bueno, pues estas cosas pasan demasiado, de hecho. Que tampoco es por culpar, muchachos, por no saberlo. Pero, ¿quién ha sido el listo que te ha vendido eso y te ha dicho que es un juego oficial? Y a saberlo que habrá pagado. Ahí está. ¿Quién te ha dicho que eso es un juego oficial? Pues eso. Bueno. Pobre el antimao, el antimao, pero... Le timaron por arriba. Bueno, más cositas que nos perdemos. Vamos a ver. ¿Más cosas que me queda a mí por la época de contar de la época? Tú sabrás de tu época. ¿De mi infancia? Tú sabrás de tu infancia. Yo creo que no. Pero sí que estábamos hablando antes. Vamos a... Porque si no, luego se me olvida. Que luego me voy a ir viendo el vídeo y se me ha olvidado decir lo que sea o lo que sea o lo demás. Ya me he acordado ahora. Vamos a... Antes de repasar eso. Vamos a lo que decía de Mayesco. ¿Qué es Mayesco? Pues Mayesco es una empresa... Que por cierto cerró hace poquito, qué pena. Sí, definitivamente. Mayesco es una empresa que cuando SEGA dejó de producir cosas de Game Gear en América, en Estados Unidos concretamente, hizo lo mismo que Tectoy en Brasil. Y dijeron, pues nosotros los refabricamos y con licencia oficial de SEGA y los sacamos. Entonces, rondan mucho por ahí los juegos de Mayesco. Esto que tengo yo aquí, que en principio parece un Sonic Chaos americano, sin más historias, esto es uno de los de Mayesco. Es que son reediciones. Aquí sí son reediciones. Es decir, tú tienes el Sonic Chaos original de Game Gear, que salió en América en su día, y luego tienes esta reedición de Mayesco. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto se ve mucho ahora. Lo ves y ves que vas a una tienda y tienen 16 o 7 de estos precintados. ¡Hala! ¿De dónde has sacado eso? Mayesco. De las oficinas de los almacenes de Mayesco, cuando dejaron todo este asunto. Todos estos juegos son de los años ya 2000. Y algo, ¿eh? En los principios de los 2000, que ya es cuando se hicieron con ello. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se distingue uno de estos en original? Es muy fácil. Lo primero, el cartón. El cartón es más poroso. Se nota que es de peor calidad. No es tan poroso. Lo segundo, y evidentemente más llamativo, simplemente daré la vuelta atrás, ya que no lo vais a leer, por mucho que yo lo enseñe, pero por aquí pone Mayesco. Te pone la licencia distribuido por Mayesco. Mira los copyrights aquí, y te lo pone. Que no tiene caja que tú has comprado. ¿Y cómo lo distingues? Bueno, mira, pues por dentro, vamos a sacarlo. Aquí tengo el juego. Al principio parece un juego normal. Ahí va en una fundita de Game Gear, pero si os fijáis, voy a sacoger uno normal. No sé si se notará en la cámara, pero yo lo voy a intentar. Aquí tenemos el de Mayesco, y aquí tenemos uno normal, el Columns, por cierto. Bueno, pues no se va a ver. Si lo puedes acercar tú, que estás más cerca, cógelos así. Acércalo. No sé si veréis que uno es más negro que el otro. Este, el Columns, es más clarito. Si no pillas el reflejo, mejor. Este es más clarito, y este es más oscuro. Es completamente negro. Los normales son de color gris oscuro, y estos de Mayesco son negros. También se nota la calidad de la pegatina. Incluso, bueno, no sé si lo pone por aquí detrás. No, no hay más. Si veis un cartucho de Game Gear completamente negro, es de Mayesco. Completamente negro, porque los otros son gris oscuro. A ver si vais a ver uno ahí. No, es de Mayesco. Además, son títulos muy concretos. Por ejemplo, el segundo Deep Dark Travel, el Aladín. El Sonic Spinball, si mal no recuerdo. Sonic Spinball, el Sonic Chaos, también creo que lo tengo ahí por ahí. El Sonic 2, también lo reeditaron. El Rey León, me parece. Creo que también. No sé, son una serie de títulos concretos que son los que se ven siempre por ahí a las ferias y demás. Que ves que tienen 40 jípercintados. Pues son por esto. Son los de Mayesco. También se nota que el manual, en que el manual, la portada, normalmente, cuando son los originales de Sega, la portada es a color. Bueno, pues estos de Mayesco no. Son blanco y negro. A ver si puedo sacar el manual por aquí para que lo veáis. Hay una pregunta importante que me lo ha preguntado la gente más de una vez y ya que estamos hablando del tema, hay que decirlo. Veis, están blanco y negro, pues los de Sega oficiales son en color. ¿Qué? ¿Son peores los juegos de Mayesco que los de Genguía? ¿Peores en qué sentido? Si funcionan peor. Que si te dan a elegir uno a otro... No, no hay diferencias de calidad. No tienen peor calidad. No, y además, ¿qué pasa con lo que decíamos en el texto? Y Sega Japón tenía sus controles... O sea, el Sega oficial tenía sus controles de calidad y tenían que pasarlos. Y no, no les dejaban sacarlos a la venta. Claro. Pues lo que la calidad se nota un poco en el cartón de la caja, el plastiquito, pero no son peores, son diferentes. Sí, lo que es el cartucho es... El cartucho es igual. Y va a funcionarte igual, no te va a dar más fallos o nada. Igual, la misma calidad. Bueno, calidad de plástico, de cartón... Sí, no, pero me refiero decir habilidad de juego. Funcionalidad. Funcionalidad, sino total. La calidad de juego, quiero decir, no el plástico y tal. Como lo detectó. Igual. Bueno. Que no es como si te lo grabaran un prínco, vamos. Sí, que no es como si fuera pirata. Ya he visto, yo ya digo que gente que considera estos juegos piratas y no sé exactamente de dónde con eso saca. Vallesco no solo reeditó juegos, sino que también reeditó la propia Game Gear. Y esas Game Gear... Y ahí sí es interesante. Esas Game Gear se han vuelto muy cotizadas porque no tienen el famoso problema de los condensadores. Y ahí vamos a pasar ya a explicar qué pasa con los condensadores. ¿No lo hemos explicado antes? No. Bueno. No. No. Os he explicado cómo mueren. Pero no por qué. ¿Por qué pasa esto? Bueno. Esas Game Gear no tienen el fallo de los condensadores. Porque son revisiones ya posteriores. ¿Cómo se distinguen de una Game Gear normal? Pues estos tres colorines que tiene por aquí en el logo. ¿Los veis? Son grises. No tiene color. Son los tres estos grises. Luego el botón Start creo que es de otro color. Es más bien tirando a morado. Este es más azulito. Y creo que hay alguna pequeña diferencia más como el color del plástico. Pasa más o menos como con los cartuchos. Esto es gris oscuro y la otra es negro. Creo que esas son las únicas diferencias que hay. Yo no tengo la de Vallesco. Las hemos visto por ahí tal y sabemos que tiene estas diferencias. Pero nada más. Ah sí, creo que la pantalla es un poco mejor. Da un poco mejor de caridad. Y gasta menos pilas. La duración de baterías es un poco mayor. Que luego también hablaremos de las pilas. Seguro que estáis ahí. Las pilas, las pilas. ¿Estáis hablando de Game Gear y está hablando de pilas? No, vamos a hablar de las pilas. Pesados. Bueno, pues eso es lo que pasa con la Game Gear de Vallesco. ¿Qué era lo que tú querías hablar? Ah sí, vamos con los condensadores. Eso, los condensadores. ¿Qué pasa? ¿Por qué se fastidian los condensadores de la Game Gear? Los condensadores se fastidian todos. De todas las consolas, todos mueren. Todos. Con el tiempo. Con el tiempo. Eso os va a pasar a todos. Y llegará un momento en que todos los aparatos retro mueran. Sí, vuestra querida consola NES, Mega Drive, Super Nintendo de la infancia que tenéis ahí que todavía funciona. Un día ahora dejará de funcionar por condensadores. Probablemente dejará de funcionar por otras cosas. Pero los condensadores un día van a morir. Pensad en ello como si fueran unas pilas de larga duración. Y tarde o temprano vais a tener que cambiárselas. ¿Qué es lo que pasa? Que los de algunas consolas son de peor calidad y mueren antes. Esto le pasa por ejemplo a PC Engine. Con las PC Engine. Sobre todo las Duo R y demás estas. Con el tema de los condensadores hay que cambiárselos. Creo que alguna... No sé si alguna de las links me parece que también había que cambiárselos. No sé. Es algo que le pasa a más consolas. A Game Boy Advance SP por ejemplo le pasa también. También. Bueno. Lo que pasa es que el caso más conocido es el de Game Gear. Pues una consola muy popular. Y... Pues ha quedado ahí. No es uno de los primeros casos con los que la gente se da cuenta. Porque quien tiene una PC Engine aquí. Poca gente. Pero eso es así. Eso es así. Y eso va a pasar con todas las consolas. Es ley de vida. Entonces. Cuando Sega fabricó Game Gear. ¿Qué dicen? No es que las hacían de muy mala calidad. No. Si se hacía para ahorrar costes. ¿Vale? Pero. Claro. Cuando Sega fabricaba las Game Gear. No las hacían pensando en que tú ibas a seguir utilizando las 25 años después. No. ¿Eh? Ni 25 ni 15. Ellos las hacían para pensar. Dices. Bueno. Pues te dura 10 años. O 15 o los que sean. Y ya son mucho más de lo que te puede durar una consola de hoy en día. ¿Eh? Pero te las hacían así. Y dices. Yo que voy a saber. Que tú dentro de 25 años. A saber dónde estás Sega dentro de 25 años. Estaba pensando en. En la época de entonces. Ya ves tú. Me vas a venir a mí a reclamar que te cambie los condensadores. Pues así lo hacían. Pero lo hacían Sega y lo hacían muchas otras. Lo que pasa es que ya digo. Los de unas eran más calidad que otras. Y duran más tiempo. Pero eso nos va a pasar con todas. Es ley de vida. Y lo peor no es las consolas. Porque las consolas le cambian los condensadores y ya está. Lo peor son los cartuchos. Porque los cartuchos mueren. Tanto que se dice. El formato físico es para toda la vida. Y el cartucho. Tiene mayor longevidad que el CD. Porque el CD a la lado de la se estropea. Y se raya. Los CDs también. Todo muere. Pero los cartuchos. Las EPRON se corrompen con el tiempo. Y eso es especialmente importante en temas de conservación de juegos. De betas y de prototipos. Porque mira. Yo que sé. Un Sony es uno. Hay miles de copias. Y está adumpeado. Y no hay problema. Y si se te jode el tuyo. Siempre puedes encontrar otro. Pero dime que vas a hacer cuando tienes una beta de un juego. Que hay dos en el mundo. O incluso el tuyo es el único que existe. O el único que ha sobrevivido. Que va a pasar. Porque se joden. Con el tiempo se joden. Ya hay. Y ha visto un montón de cartuchos que se ha corrompido el ARRON. Esto pasa con muchas cosas. Y de vida. Son pulsos electromagnéticos que van perdiendo fuerza. Por eso. Siempre lo hemos dicho. Que estamos en contra de esa mentalidad de guarder. De yo tengo mi colección para mí. Lo mío para mí. Y yo tengo ahí un armario con 200 repros. O sea. Betas. Y tengo algunas cosas muy raras que nadie tiene. ¿Las tienes dumpeadas? No. No. Que pierde valor. No. Es que pierde valor si las dumpeo. Es que ya no es solo que las dumpee. Es que el hecho de no liberarla hace que se pierda. Espérate. Digo. Mira. Si quieres no las liberes. Que tampoco está bien. Tú sabrás tu nivel de egoísmo y esas cosas. Tú sabrás cómo lo tienes. Pero si quieres no las liberes. Pero por lo menos ten copias de seguridad. Porque un día. Vas a hacer así. Uy. Ya no funciona. Y ahí sí que eso entonces ya no vale una mierda. Y ya se ha perdido eso para siempre. Y no se lo pasa con betas. Que betas dentro de lo que cabe. Pues dices. Pues son juegos que salieron. Pero hay juegos. Muchos juegos and releases. Que no se conocen. Como el Sega Sonic Bros. Este que ha salido de arcade hace poco. Que precisamente han impedido a los coleccionistas. Que se liberase el juego. Para no perder calidad a ellos. ¿Eh? Porque así pierde valor el juego. ¿Se corrompe? Porque si lo puede jugar todo el mundo. Ah. Ya no tienes algo súper exclusivo. Que solo lo puedes tener tú. Que no vale millones. Exactamente. Que yo creo que igualmente va a dar igual. Porque la placa sigue siendo la única que hay. Sí. Lo original. Que yo sé. Sí. Se supone que pierde valor cuando no está dumpeado. Pero es que es un absurdo. Es un absurdo. Porque siempre lo original va a valer más. Claro. Pero vamos. Que encima hay gente que luego tampoco ni lo quiere para venderlo. Simplemente lo quiere para tener ahí acumulando polvo. Y hasta que un día muera y se acabó. Y se echa a perder. Por eso lo decimos mucho. Que nos vamos del tema de la Ging Gear. Es que también el tema de la investigación y el researching y tal me pierde. Lo siento. Pues eso. Pues eso es lo que pasa con los condensadores de Ging Gear. Y no hay más. Que mueren antes de lo que estamos acostumbrados. Pero mueren. Y hay que cambiárselos. Y por eso nosotros elogiamos la labor de personas como Juan de Tech Media. Que trabajan de esto. Y los cambian. Y hay muchos otros por ahí que lo hacen. Porque las consolas. Si dentro de 50 años. Hay una Ging Gear funcionando. Será gracias a esta gente. Porque tenemos la puñetera manía de pensar siempre yo en el yo. En el yo. En el ahora. Ya está. Y el que venga detrás que se joda. Y las cosas. No vamos a estar nosotros aquí para siempre. Esto es historia. ¿Qué queréis? No. Es que ahora. Pues yo puedo coger una Ging Gear. Y como las haya patadas. La destrozo. Le pongo una pantalla de CD. Le meto una ranura para flascar. Para lo que yo me dé la gana. Porque yo soy muy guay. Y no me gusta jugar con un emulador. Pero me gusta jugar una Ging Gear modificada. Y todo eso. Bueno. Pues a lo mejor dentro de 100 años. Esa Ging Gear es la única que queda. Y entonces. Pues cuando esté en un museo. Lo que sea y tal. La gente se va a pensar que así era la Ging Gear. Y que te digo Ging Gear. Digo cualquier otra consola. Cualquier otra cosa. Entonces por eso. Si queréis jugar. Que tenéis cosas modernas. Alternativas modernas. Y con los cartuchos. Pues eso. Lo mismo. Hay que cuidar las cosas. Tener una de estas cosas. Es una responsabilidad. Estás teniendo una pieza de historia en la mano. Hay que cuidarlo. Ya no solo para ti. Porque nosotros lo hemos vivido. Lo recordamos. Tenemos vivos nuestros recuerdos. Como era. La época en la que Master System. Ging Gear. Megadrive. Estaban en las tiendas. Y eso. Pero y nuestros hijos. O los chavalitos que están empezando ahora. Ellos lo único que tienen. Es lo que se conserve. Igual que he dicho antes. De las repros que venden. Sin decir que son repros. Y que luego la gente no sabe. Lo que pasó realmente en la historia del videojuego. Con esto es lo mismo. La gente va a llegar a un momento. En el que vale. Si hay muchas webs. Que reportan. Investigan. Y tal. Eso me parece estupendo. Pero cada vez hay más sitios. Más youtubers. Más páginas web. Y tal. Que me tengan información incorrecta. Información falsa. No aposta. Sino simplemente porque son jóvenes. No conocen. No han vivido. O simplemente. Aunque no sean jóvenes. No lo han vivido. Y lo han visto en algún sitio. Y lo han dado por hecho. Y luego tenemos un problema muy serio con eso. Sí. Que en otras cosas no pasa. Nos vamos a desviar un poquito. Pero es algo que merece la pena. Hay que conservar la historia. Coches. Vamos a ponernos con coches. Tú compras un coche antiguo. Coche que tiene 50 años. Tiene más años. 30 años más que tú. Vamos a poner. Y qué bonito. Qué chulo. Qué clásico. Que no sé qué. Vale. Bueno. Pues te encuentras a una persona. Que tiene más de 50 años. Que sabe cómo funciona ese coche. Que lleva toda su vida reparando coches. Y arreglándolos. Y él te dice. Mira. No le metas gasolina así. Porque te lo cargas. De este tipo. Tienes que hacer una mezcla específica. De lo que sea. Tal. Tal. Y cómo era la gasolina entonces. Para que funcione igual. ¿Tú qué harías? Hacerle caso. ¿No? Con los juegos no. ¿Tú qué dices? Un hate. Un fombo. Un no sé qué. Un no sé cuánto. Tú no tienes ni puta idea. Dios que más que nadie. Dios que más que nadie. Eso es lo que pasa con los juegos. Entonces. Te viene uno y te dice. Por ejemplo. Que el tema de las pilas. Que lo vamos a explicar con la Game Gear. Que se exagera muchísimo. Y era así. O tal o lo que sea. O te dice que. El tema de las pilas. Mal utilizadas. Que vamos a explicar por qué. Agrava el problema de los condensadores. Entonces te viene alguien y te dice eso. Tú vas a querer un fanboy de la Sega. Y un no sé qué. No sé cuánto. Porque aquí todo el mundo sabe todo. Se meten en la Wikipedia. Lo saben todos. Se ven dos vídeos de YouTube. Lo saben. Ya saben más que nadie. Y por supuesto. Todo el que venga. Por mucho que lleve siglos con esto. Y lo haya investigado. Y sepa cómo funciona. Y esté harto de utilizarlo. Y de usarlo. No os tiene ni puta idea. Porque. Con miras en la Wikipedia. Ya lo sabes todo. Pues. Pasa lo que pasa. Entonces en los juegos. Tenemos este problema añadido. ¿Eh? Que no solo se conserva la historia. Sino que se está contaminando continuamente. Que sí. Es así. No. Que desgraciadamente no solo pasa los juegos. Pero. Es que te viene una persona. Como el que comentamos. Juan el de Tecvía. Que lleva toda la vida en esto. Que es su trabajo. Su profesión. O lo que sea. Y te dice. Mira. Pues es que esta consola. Falla mucho. Porque el sistema de carga de cartuchos. Es una mierda. Ni siquiera voy a decir el nombre de la consola. ¿Vale? Ni el modelo. Pero el sistema de carga de cartuchos. Es una mierda. Era una mierda por esto y aquello. Entonces yo he tenido que arreglar montones de esta consola. Porque tiene este fallo de fábrica. Este hombre. Que trabajaba en el servicio técnico. De Nintendo en la época. De Spaco. Que ya ha estado durante años arreglando consolas. De todas las marcas y modelos. En tiempos recientes. Que es una enciclopedia. En materia de hardware. Este se mete en internet. Y dice eso. Y la que le llueve. Pero tú. ¿Qué dices? Hater. Hater. Fanboy de lo que sea. Pero no tienes ni puta idea. Pero no sé qué. No sé si es triste. Pues pasa a diario. ¿Verdad? Sí. Pues dejamos eso ahí con ejemplo. Y lo dejamos para que meditéis. Pero va a ser muy jodido. Conservar en condiciones la historia del videojuego en general. Ya se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Y se está contaminando mucho. Por ejemplo. Ya que hablamos de la historia de los videojuegos. Por ejemplo. Lo que hemos dicho de Master System y Gen Guían antes. Que me da a mí tanta rabia. Se da por sentado. Que los 8 bits de Sega. Son la Gen Guía. Y que Master System fue un fracaso absoluto. Y que no funcionó nunca. Que nadie la tuvo. Que nadie la tuvo y ya está. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. Todo su catálogo salió en Gen Guía. Y hizo los mismos juegos. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. Y que era una mejor ley para pobres. Como he visto gente diciendo por ahí. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. No aquí. Pero por esa contaminación de gente que empieza y ve las fuentes. Y no contrasta. Y se traga lo primero que pilla. Se va expandiendo. Se va expandiendo. Y he visto mucha gente. Mucha. Españoles. Europeos. Chavalitos. Y no tan chavalitos. Que te vienen diciendo. No, no. Aquí Master System no vendió nada. Master System no vendió nunca. Y aquí lo que funcionaba era Gen Guían y Ness. Sí. Gen Guían y Ness. En Estados Unidos. Aquí no. Aquí las cosas eran muy distintas. Aquí teníamos micro ordenadores. Los micro ordenadores los petaron. Teníamos Master System. En la Ness se veía relativamente poco. Había muchas nasas. Bueno, no te pierdas. Que eso ya son otros temas que ya vamos a hablar. Había muchas nasas. Pero en Ness originales había relativamente poco. En comparación con otras consolas. Ya está. Que bueno. Vamos a ponernos un ejemplo bien claro de esto que estamos diciendo. Y ya volvemos a Gen Guían. Porque nos estamos difuminando demasiado. Las pilas. Bueno. Pero es que se contamina la historia. Es que eso es parte de esta contaminación. El tema de las pilas. No es que la Gen Guían se bebía las pilas. Era lo que más se comía las pilas. Hoy en día preguntas a... Te metes en un foro, en Twitter, donde se preguntan a 30 personas por Gen Guían. Y en menos de dos comentarios ya han saltado las pilas. Es que las pilas. Ja, ja. Las pilas. Ja, ja. Es que se las bebía. Ja, ja. Las pilas. Chiste de cuñón con pilas. Es que las pilas y las pilas de las pilas. O no. No se puede hablar de Gen Guían. No se puede. Es imposible. Yo os lo digo por pura experiencia. No se puede hablar con Gen Guían. De Gen Guían. Ni en persona. Ni en foros. Ni en ningún sitio. Sin que en menos de un minuto ya te haya vomitado alguien en la cara. ¡Aaah! Las pilas y chistes de pilas. ¿Eh? Y la imagen que va a quedar para la historia es esa. La de Gen Guían es consumo atroz de pilas. Bueno, pues ¿qué pasa? Que todo esto es una exageración. Y voy a explicar por qué. En la época, porque también se dice que se fue... No, es que Game Boy triunfó por las pilas. Bueno, Game Boy triunfó por otras cosas. Y In Gear tuvo bastante éxito por otras cuestiones. En su día no se hablaba de pilas. Yo lo he dicho muchas veces. En su día no hablábamos nadie de pilas en el sentido de... Me compro esta o no me compro esta porque gaste más o gaste menos pilas. No sabíamos qué pasaba con las pilas. Tú llegabas, te decían... Toma, por tu comunión, por tu cumpleaños, por lo que fuera o tal. Te la comprabas. No había nada que te indicara como ahora. Que te sale una portátil y te dice... Mira, la batería dura tantas horas, lo que fuera, tal. No había nada de eso. Entonces tú te la comprabas. Y en la época... Esto lo digo para los más jóvenes. Y para los que les falle la memoria. Todos sabemos cómo funcionaba el tema de las pilas. Hoy en día ya no se nos acostumbra a las baterías. Y ya funciona la cosa de otra forma. Pero todo... Yo creo que buena parte de los que estamos por aquí hemos vivido la época de la pila. Y el timo de la pila. Y el voy al kiosco de enfrente a por pilas. Se las pongo al Wallman. Y en dos horas la canción de los chunguitos se ha convertido en una psicofonia de cuarto milenio. Porque están las pilas muriendo. Y que me has vendido porque me has timado con las pilas estas. Las pilas, tú dices, ahí estás. Y pasan es las cosas que pasan. Sobre todo las celasas estas que eran azules con rayitas. Eso era el dolor. Sí, porque es que encima... Ya de por si las auténticas eran malas. Encima eran limitaciones. Pero bueno, o sea... Todos sabemos lo que ha sido la cosa de las pilas. ¿Vale? Yo creo que quiero entender que... Por lo menos los que no sean más jóvenes... Si no, yo os lo cuento. Cómo funcionaba el tema de las pilas. Entonces se han gastado pilas por montones. Y... Quien diga que no ha tenido unos reyes... Tristes porque le han faltado las pilas para el juguete que le han regalado... Miente. Porque eso era así. Te han regalado el cochecito del no sé qué... El coche radio control... Ahí no trae las pilas. Entonces... Por eso los anuncios... Incluso todavía hoy en día... Te viene un cartelito abajo que te pone pilas no incluidas. Para evitar trauma de infancia... Y estas cosas. De... Toma un muñeco meón que habla y no sé qué... ¡Ay, qué guay! ¡Tírame de la cuerda! Pues si no dice nada... ¡Está roto! ¡Está roto! ¡La pila! ¡La pila! No sabían pilas. Encendían pilas en Navidad. Sí. Pues eso. Todos sabemos cómo funcionaba esto. Entonces... Centrar... Todo... Lo que circunda esta consola. Todo... Su historia. Todo. Sus ventas. Su catálogo. Sus juegos. Todo. ¡Ah, es que gastaba pilas! Es una gilipollez como un templo. ¿Qué pasaba realmente con el consumo de pilas de Game Gear? No voy a explicar. Para saber si Game Gear realmente gastaba pilas de la cuenta... Lo que hay que hacer es compararla con otras consolas similares. De la época. ¿Y qué es lo más parecido a Game Gear en la época? La Lynx. No la Game Boy. La Lynx. Ahora pasaré a hablar de Game Boy. La Lynx era incluso más potente que Game Gear. Porque luego encima ves eso también, ¿no? Es que es por la potencia, es por el color... No. Lo que realmente gastaba pilas aquí era la pantalla retroiluminada. Que es lo que tiene la Lynx. La Lynx igual. La Lynx es incluso más potente, pero tiene pantalla retroiluminada y la duración de pilas es prácticamente la misma. 6 pilas y te duran... Según el modelo de pila, ponle como máximo 4 o 5 horas. Como máximo si son pilas muy buenas. Y son pilas de hoy en día. Hay comparativas ahí en YouTube. O por lo menos las había hace unos años. Comparaba la duración de Game Gear con la de 3DS cuando salió 3DS. Y con la Vita, creo. No sé si estaba... No, la Vita todavía no había salido. Era con 3DS. Comparaban varias consolas. Y Game Gear con pilas de ahora, una Game Gear aguantó 7 horas y pico. Que ya son horas. Es bastante. Es bastante. Que en su día no aguantaba eso porque las pilas de entonces no eran las de ahora. Es que también está la diferencia. Que antiguamente comprábamos pilas normales. Y ahora, por defecto, es la pila alcalina. Es lo que está explicando eso. Entonces, con unas pilas alcalinas buenas, en la época te podía durar eso unas 4 o 5 horas. Y lo mismo con la Lynx. Si le metías unas pilas normales, pues a lo mejor en 2 horas o menos. Si ya era encima de Timo, pues cuando ves a alguien que te dice Es que las pilas le duraban 40 minutos. Claro, las cegasas falsas que habías comprado en el kiosco de al lado, para metérselas. Las que a las 2 horas el Wallman se convertía en una psicofonía. Esas. Pues esas cosas son las que pasan. Y de ahí viene mucha leyenda, mucha habladuría, mucha leyenda urbana. Y luego pasa lo que pasa. ¿O no? Eso es, sí. Entonces, la duración de pilas de alguien guiar era normal. ¿Qué es lo que no era normal? ¿Qué era lo que se salía de lo normal, de lo habitual? De la que me consumo, que tenían otras cosas. Pues esto. Era lo que se salía de lo normal. Esto que tengo aquí. La Game Boy. La Game Boy se salía de lo normal. Porque se diseñó específicamente... No, esta no es tu Game Boy. Esta es mi Game Boy. La mía la tengo en mi casa. Esta es mi. La Game Boy se salía de lo normal. Porque se diseñó específicamente para que tuviera un consumo de pilas bajo. Y te la pudieras llevar a cualquier sitio y aprovechar al máximo esa portabilidad. Consolas como Game Gear o como Lynx no estaban pensadas para que tú fueras por la calle. Aunque fuese un portátil. Que tú fueras por la calle o te la metieras en el bolsillo. Estaban pensadas para que tú hubieras que hacer un viaje en un coche. Para que no tuvieras que darle el coñazo a tus padres con la tele. Para que estuvieras así. Entonces, en ese caso, le chupabas el adaptador de corriente y ni siquiera hacían falta pilas. Pero Game Boy se diseñó específicamente con el tamaño que te cabiera en el bolsillo. Te cubieras en el bolsillo. Y te la pudieras llevar por la calle. Esto fue uno de los portentos de Game Boy. Y es una ventaja de Game Boy. Esto es lo que no es normal. Es una ventaja de esta consola. Que aquí las pilas a lo mejor, si son buenas, te duran 30 horas. Y son 4 solo. No 6. A mí las cegasas de aquí en esto me acuerdo que me duraban una tarde. Las malas. Las cegasas chungas. Es que no entiendo... Una tarde, vamos a decir 5 o 6 horas. No entiendo esa manía de quitarle mérito a Game Boy. En algo en lo que tiene mérito. Porque se diseñó específicamente así. Para echarle mierda a la competencia. Cuando no es culpa de la competencia. Básicamente quieren convertir un mérito que se sale de la norma en el estándar. Exactamente. Cuando no era el estándar. Lo que se está pretendiendo, y se lleva años pretendiendo, es decir, esto es lo normal. Lo que gasta esto es lo normal. Y lo que gastaba una consola de la época portátil es lo normal. Y esto no. Esta era la rara, la que se bebía las pilas y fracasó por eso. Porque me lo invento. Y croquetas. Y gallinas. Y palabras random para inventarte historias. Que no. Que es así. Esto es prodigio de Game Boy. Que claro que Game Boy lo tenía a coste de muchas cosas. Pero el principal problema aquí es la pantalla retroiluminada. ¿Vale? Y dices, no, es que eran color, eran más potentes, esas cosas influyen, pero no tanto. No tanto. Lo que falla aquí es la pantalla retroiluminada. Todos lo sabemos. O sea, como he tenido una Game Boy, ¿cómo jugabas tú a la Game Boy? ¿Debajo de una lamparita? La Game Boy es la constante de mi miopía galopante. Pero ¿cómo puedes jugar a la Game Boy? ¿Debajo de una lamparita? Sí, en la ventana, en la lamparita, sin ver una mierda. ¿Cuántas veces has usado una Game Boy debajo de la sábana por la noche? Una vez, me acuerdo que fue para mí algo súper espectacular. Venía en el círculo de lectura una lamparita de lectura de noche que te la colgabas aquí en la cabeza y era un flecito pequeñito. Pues con eso una vez intenté jugar con la luz apagada, no debajo de la manta. A la Game Boy, que diga. Y lo tuve que dejar porque ni aún así se veía una mierda. Cualquiera que haya tenido la Game Gear en su época, en su infancia, tiene, en algún momento seguramente lo haya hecho. A lo mejor no, pero vamos, la inmensa mayoría va a saber perfectamente esta escena que yo le voy a describir. De noche, cuando te han mandado a la cama, con la Game Gear, debajo de las mantas, jugando. Porque no se te ve desde fuera la luz y tú desde dentro ves con la luz de la pantalla de la Game Gear. Eso se podía hacer con la Game Gear, se podía hacer con la Lynx y no se podía hacer con la Game Boy. Era el precio a pagar por ese consumo de pilas. Que sí, que tenía que tener el actor de corriente enchufado. O unas buenas pilas. O unas baterías, que también las había, vendían baterías recargables. O pilas recargables también. Mi vecino, el que decía yo antes que tuve a Game Gear, él tenía unas pilas recargables en una caja grande, me acuerdo que las recargaba ahí. Cuando estaba jugando, empezaba a parpadear la batería, puf. Tenía que quitarlas, las ponía a cargar en el chisme, sacaba otra 6 y a jugar. Y el resto de gente que yo conocí que tenía la consola, usaba directamente el actor de corriente. Entonces, no le quitéis mérito a Game Boy para lanzar mierda a Game Gear. Está feo eso. Esto es un prodigio del diseño del señor Glocko y Gumpay. ¿Verdad? Que se la curró precisamente. Gumpay, Yokoi. En un japonés siempre me confundo. No sé si el apellido va primero o el apellido va después. Bueno. ¿Uno soy Yokoi o Yokoi Gunpei? Yokoi Gunpei. Es. Bueno, no es al revés. No sé, yo también me confundo, pero es ese señor. Es que esa es la cosa. Los japoneses tienen la costumbre de decir el apellido antes del nombre. Sí. Y como no conocemos los nombres normalmente, a menos de que tenga cierta afinidad con el idioma, pero la gente normal no sabe el nombre, el apellido, pues no se sabe. Si es el apellido o el nombre. Yo siempre lo llamo Yokoi Gunpei. Bueno, pues ya está. Yo siempre lo he visto como Gunpei Yokoi. Esto es portento de él. ¿De acuerdo? Y que esto con cuatro pilas dure tanto es portento de él. Y sinceramente yo veo más meritorio el consumo de pila de Game Boy Pocket. Y el de Game Boy Color ya ni te cuento, porque son dos pilas. Y duran un cojón. Y todo eso, y bueno, y Game Boy Advan, ni te cuento también, que también son solo dos pilas el primer modelo. Pero no se ve más negro que el bajo un lobo. Es que Nintendo se esmeró siempre en eso, en un consumo de pilas bajo. Siempre. Pero son méritos de Nintendo, no fracaso o fallo de otros. Como Atari, o sea. No, creo que se entiende. Se entiende. Luego ya que tengo aquí la Game Boy, voy a aprovechar para hacer una comparativa de tamaño. Se suele decir que si Game Gear era muy grande. No habéis visto una Lynx. Una Lynx en el modelo original es una cosa así. Es como una mesita de café. Pero bueno, se suele decir mucho, claro, si yo te la pongo así, pues Game Gear parece más grande. Y es más grande, eso es así. Pero ¿y si yo te la pongo así? Sigue siendo más grande, pero aquella no parece tan grande. ¿Eh? O ¿y si te hago así? Aquella no parece tan grande. Me diferencia a la verticalidad. Mirad de grueso. Son prácticamente iguales. ¿Se ve? Son prácticamente igual de gordas. Vamos a poner una encima de la otra. Sigue siendo más grande. Game Gear, eso sin duda. No te cabe en un bolsillo. Pero no tan grande como aparenta. No es mucho más grande. No me lo he prestado en el bolsillo cuando me lo he prestado a mi amiga. No es mucho más grande. Bueno, pues ya sería un bolsillo generoso. Sí, yo era un poquito bruta. Creo que me he cargado un bolsillo. No es mucho más grande. Va a ser más grande de lo que es en realidad. Que yo creo que no está mal, ¿no? Para las prestaciones que tenía la consola estaba bien. Bueno. Pues eso. Vamos a dejar aquí la Game Boy y dalo un besito. Es más buena ella. Es más buena. Pues ahí está. Esta es la mía, no la tuya. No, la mía la tengo yo. Pero que la he visto y mi Game Boy es mi perdición. Bueno, otra cosa que se hace también con Game Boy al hablar de Game Gear. Porque es que yo sigo sin entender por qué se utiliza a Game Boy para lanzarle mierda a Game Gear. Es una cosa inaudita. Es una consola que tú te pones a hablar de gente con Game Boy y nadie menciona a Game Gear. Ni menciona a Lynx, ni menciona a nada. Nadie. Puedes hablar tranquilamente de Game Boy con otra persona. Coño. O sea, yo me voy a hablar de una persona de Game Boy y hablamos solo de Game Boy. Tú lo has probado. Pero ponte a hablar con otra persona de Game Gear. No, pero es que la Game Boy. No, pero es que la Game Boy. Pero déjame. No, pero es que la Game Boy vendió más. No, pero es que la Game Boy gastaba menos pilas. No, pero es que la Game Boy, no, pero es que la Game Boy. ¿A qué os han pasado todos? ¿Qué es la manía de utilizarla para dar por culo? ¿No? Y, por ejemplo, en el tema de ventas, Game Gear vendió muy bien. Vendió bastante bien. En América tuvo éxito. Ya sabéis que América es una parte importante para tener éxito. Y Game Gear vendió bastante bien. Y aquí en Europa arrasó. Tuvo mucho éxito. Porque aquí ya siempre se gatiraba mucho. Y en Japón no sé cómo andaría. Ahí sí que no andaría. En Japón creo que no le fue mal. Es más, en Japón incluso luego la reeditaron. Como Kiss Gear. Bueno, sí, estaba la Kiss Gear. La Kiss Gear de hecho duró más años. Entonces supongo que le funcionaría bien. Pero que te dicen que te la ponen como un fracaso porque vendió menos que Game Boy. No es que vendiera menos que Game Boy. Es que hay que tener en cuenta cómo eso funcionó Game Boy. El propio Iwata dijo cuando habló hace unos años del tema de los Pokémon. De que los Pokémon había salvado a Nintendo y demás. Él mismo dijo que Game Boy no había tenido un gran éxito. Intentaba decirlo en base a, como ejemplo, para Wii U. ¿Vale? Es decir, Wii U arrancó diciendo, no, Wii U arrancó muy flojo. Pero bastaba un solo juego para convertir a la consola en un éxito. Y él puso como ejemplo a Game Boy. Y dijo, Game Boy no había tenido un gran éxito hasta que llegó Pokémon. Eso lo dijo Iwata. Hombre, yo no diría que no haya tenido un gran éxito. Sí, yo me quedé así mismo. O sea, cuando lo dijo, dijo. Dije yo, eh, hombre, Game Boy hasta entonces. Sobre todo con el Tetris. Fue un éxito enorme. Y con los Don Kikolan. Conocía muchísima gente con los Don Kikolan. Sí, bueno, de hecho Game Boy aquí se veía... Era el regalo de comunión por excelencia. Porque no era tan cutre como una maquinita de estas del decomisos. Y era barata. Era... quedabas bien. Un regalo con el que quedabas bien. No era el Tetris guarro de las estas. Y tampoco era caro. Como la Gingier. Que la Gingier era más cara. Era una cosa intermedia con la que la gente quedaba bien. Y la solía regalar en comuniones y cumpleaños y demás. ¿Qué quería decir Iwata con esto? No que Game Boy no tuviera éxito en los primeros años. Sino que el pelotazo de ventas de Game Boy le llegó con Pokémon. Que eso llegó años después. Y por eso sacaron la Game Boy Pocket. Y luego la Game Boy Color. Pero hasta entonces, el tema de ventas entre Game Boy y Game Gear estaba similar. Muy a la paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente te coge hoy en día y te escupe los datos de ventas totales de Game Boy. Y un break. Totales. Y te los compara con los datos totales de Game Gear. Ahí ya está. Toma. Cuando salió Pokémon, Game Gear ya estaba en las últimas. Y acabó desapareciendo después. Porque Sega tuvo que centrase en Saturn. Entonces, hay que compararlas. Si las quieres comparar, pues yo lo veo una tontería. Porque hoy en día las ventas ya no van a ningún sitio. ¿A qué le va a importar hoy en día que vendiera tal o cual o cual o más allá? Pero la gente hace eso. Se pone a comparar ventas. Y decida si comprarse hoy en día una consola retro en base a si vendió mucho o poco en su día. Por absurdo que sea. Pero, ¿por qué hacer esto con las ventas? Pues es que no es justo. No son unas ventas exactas. Son dos sistemas que vendieron muy bien. En su época. Y luego Game Boy pegó el pelotazo con los Pokémon. Lo que lo que puedes hacer es comparar las ventas totales de las dos. Y decir, en base a esas ventas totales, que Game Gear era una mierda, que fracasó. Y croquetas. 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 Porque ellos lo dicen, porque sí, porque croquetas. ¿Se entiende, no? Se entiende. Bueno, luego ya verás tú en los comentarios. Pues nada. Más cositas de Game Gear. La Kid Gear, que ya que estábamos hablando de eso. La Kid Gear, venga, habla de ella. La Kid Gear, bueno, cuando ya Game Gear ya estaba más para allá que para acá. De hecho ya había dejado de producirse en el resto del mundo. En Japón dijeron, bueno, pues ya que vamos a centrarnos en Saturn y tal. Y el proyecto no más nos ha salido bien. Vamos a hacer que Game Gear, sin cambiarle hardware, sin cambiarle nada. Vamos a orientarla a un público infantil. Para que sea una consola barata, que le regalan a los niños como su primera consola. Y nosotros seguí teniendo venta, aprovechando el tirón. Y oye, pues tal. Y eso fue lo que hicieron en Japón. La sacaron con el nombre de Kids Gear. Y sacaron algunos juegos en Game Gear. Que a Occidente nos llegaron como juegos normales. 5S por ejemplo. Y allí lo sacaron ya con el branding de Kids Gear. Es decir, que en Japón Game Gear tenía bastante... No sé si de ventas, porque la verdad es que no lo he estudiado. Pero había bastante variedad de Game Gear. Había Game Gear de colores. Game Gear ediciones especiales. Cosas que aquí ni olimos. Una cosa curiosa y es que yo siempre he preguntado por qué Sega nunca sacó una reedición de Game Gear. O sea, una revisión. Atari lo hizo con la Lynx. Nintendo lo hizo con la Game Boy. Pero Sega con Game Gear nunca. No. Lo más parecido es esta Kids Gear. Que ya te digo que es igual. Lo único que le cambias es el nombre. Y la carcasa por fuera es distinta. Sí, pero... La carcasa de la consola es distinta, pero por dentro es la misma. Pero es que en Japón la carcasa de la Game Gear la cambiaban a menudo. Enséñalo que sé que estás deseando. No te creas, estoy explicándolo. Por ejemplo... ¿Te viene bien como ejemplo? Sí. Uno de los juegos que salieron en Kids Gear es este, que aquí no nos llegó. Pastor Dragon Mini. Que es uno de mis juegos favoritos de Game Gear, por cierto. Eso es espectacular. Pastor Dragon Mini. Ya sabéis. Pastor Dragon nació en Saturn. Y tuvo su versión de Game Gear. De hecho hay otros juegos de Saturn como Baku Baku ese sí llegó aquí. Baku Baku sí llegó aquí. Y... O Virtua Fighter Animation. Virtua Fighter Animation. Allí salió como que es Gear y aquí no lo sacaron. También llegó aquí. Pero Pastor Dragon Mini no. No. Se quedó en Japón. Esto se quedó exclusivo en Japón. Y es raro de narices. De hecho es uno de los juegos más caros de la consola. Pero yo lo quiero y me encanta y lo conseguí. No demasiado caro dentro de lo que cabe. Ya que hablabas antes, has terminado ya de la Kids Gear, ¿no? Eso que sacaron versiones y ya está. Que tampoco hay mucho que decir. Pues no eso. Es que intentaron alargar sus últimos años de vida con esa reedición y ya está. En base a eso que dices, que en Japón no hubo muchas reediciones, hubo también la de este juego. Que lo tengo yo aquí. Que no vais a saber cuál es porque ni siquiera se entiende el nombre. Este juego es el Coca-Cola Kid. Que es un juego que solo salió en Japón. Perdón, he dicho juego, quería decir juegazo. Mola un huevo. O sea, a mí este juego... Yo me acuerdo que di con él probando una vez ROMS de Game Gear. Y dije, ostras, cómo mola esto. Además, me parecía mucho a un Sonic. Es que raro, sí que tiene mecánicas de Sonic. Tiene hasta el espindas y demás. Y me quedé flipando con el juego. Me gustó un montón. Coca-Cola Kid. Bueno, pues me puse a investigar y descubrí que... Obviamente, publicé la Coca-Cola. Sí. Es una perca en que voy a grabar de estos. Sí, una cosa así. Entonces, me puse a investigar y descubrí que eso había salido en Japón. Y desde entonces tuve siempre las ganas de tener el juego original. Cosa que conseguí hace unos... Un año o una cosa así, ¿no? Bueno, es que este juego lo hicieron los mismos que hicieron los Sonic 2 y Chaos de Master System Game Gear. Ellos vivos, entonces le utilizaron cosas. Y es un juegazo de plataformas tremendo. Y este juego en Japón, están dos versiones. Está este normal, con el cartucho negro, que es el que se vendía normalmente en tiendas. Y luego hay uno con el cartucho rojo, que venía con una guía roja de edición Coca-Cola. Esto lo pongo como ejemplo de las múltiples ediciones que hubo allí de guía. Y también tuvo un montón de marcas y de cosas, y de modelos distintos. Muy famoso también es la reedición de Magic Night Raid Gears, que es un anime, manganime, que también se suele de, por ahí, una de las que más se ven. Se vendían en tiendas en diferentes colores. Si os recordáis, aquí en Europa, en España concretamente, nos llegaron Game Boys de diferentes colores. Pongo ejemplo Game Boys porque aquí nos llegaron. Estaba la normal, que era la blanca, pero después sacaron... Más o menos sobre el 95 o 96, ¿puede ser? Al poco antes de sacar la Game Boys Pocket, sacaron Game Boys tochas, de colores. La había verde, la había amarilla, la había roja, la había negra, la había azul. Igual, tal y como es esta, pero de colores. Bueno, pues Game Gear también había. Game Gear, la que nos llegó aquí es la negra, que es la estándar, pero en Japón la hay roja, la hay azul, la hay verde, la hay amarilla, la hay de muchos colores. ¿Verde no sé si hay? No, yo no lo he dicho por decir. Creo que verde no hay. Azul sí, se hay seguro. Roja también. Amarilla creo que blanca, me parece que también hay. Sí, eso es lo que estaba intentando decir. Yo tengo el sueño de algún día tener la blanca. Me gusta la blanca. Pero bueno. Ahora que digo lo de la blanca, me he acordado porque asocio con otra cosa. Ahora se está haciendo algo muy curioso con Game Gear, que es sacar una especie de adaptadores de juegos de MSX. No sé si lo habréis visto por ahí. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un juego de MSX funcione no solo en la Game Gear, sino en la Master System? Porque a nivel de hardware son prácticamente iguales. ¿De qué? ¿Game Gear y Master System, estás diciendo? MSX. Ah, vale. Bueno, no, MSX realmente está tirando con la retrocompatibilidad de SG-1000, pero bueno. Sí. Es que era un adaptor compatible con SG-1000. Y SG-1000, Master System. Y por lo tanto Game Gear están basadas en SG-1000. Entonces, es el mismo cacharro. Cambian pequeñas cositas y estos adaptadores las llevan y con eso funcionan. De hecho, hay juegos piratas, sobre todo coreanos, de Master System, que son ports de MSX tal cual. El juego de la ROM de MSX, metía a Capón y se lo traga. Pero fiaros, mira, los que seáis habituales del MSX, imagino poder jugar a juegos de MSX en Iguiar. De hecho, están adaptando ROMs de juegos de MSX para que corran directamente aquí. Supongo que tendrán mejor que adaptar los colores o algo así. Sí, algo así como lo de Master System. De Master, una cosa así. Es porque, por lo visto, el hardware del MSX 1 es muy, muy similar, prácticamente igual al de SG-1000. Y Master System tiene retrocompatibilidad con SG-1000. Y Game Gear, porque es igual. Lo único que cambia son las paletas de colores con respecto a Master System. Utiliza el Z80 igual, el mismo hardware que Master System. Pues lo mismo. Ahora que lo pienso, otra diferencia que hay entre Master System y Game Gear es que Master System tiene sonido mono y Game Gear hace estéreo. Sí. Pequeña diferencia. Sí, porque tiene salida de cascos. Entonces utiliza sonido estéreo. Pero bueno, para que luego diga la gente que el hardware de Master System y Game Gear es una mierda. Lo del MSX, o sea, es un MSX en consola. Incluso el Amstrad, por dentro, en cuestiones de hardware es muy al estilo. También utiliza componentes similares. O sea, para que veáis luego que la gente que se pone a lanzar mierda al hardware simplemente porque es de la compañía Gapítez en vez de la compañía Menganítez. Y luego pasa lo que pasa. Pero bueno. Más cositas. Bueno, mientras te va ocurriendo algo voy a ir enseñando. Ah, sí, el último juego que salió en Game Gear, en Occidente, creo que en Japón también. El último juego de la historia de Game Gear, en Lost World. No, en... Sí, en general, pero eso no salió en América. Podría haberlo traído porque lo tenemos. ¿Te lo has traído? Pero no me lo he traído. Pensaba que te lo habías traído. Pues no, no me lo he traído. Ay, hombre. A ver, no sé si en el vídeo de colección esta tenemos el cartuchito solo. Dice el de Lost World, el de la segunda película de Jurassic Park. Ese es el último juego oficialmente lanzado por, sin contacto y cosas así, lanzado por SEGA. Y salió en América. Fue el último. Y es brutal a nivel técnico. Mola un montón. Sí, a nivel técnico es espectacular. Ahora que se me ha pasado. Bueno, os voy a enseñar por aquí ya algunas cositas, ¿no? Os voy a enseñaros una curiosidad. El TV Tuner. El adaptador de tele. Ya tardabas en enseñar eso. De Game Gear. ¿Eh? Qué maravilla esto. En su día. Me acuerdo que mi tío quería comprarme mi Game Gear cuando la pillé para... Pero estoy hablando ya del 90 y muchos o 2000 o por ahí. Vino un día emperrado en comprarme la Game Gear con esto. Porque quería utilizarlo como tele portátil. O sea, ya en esas épocas, ¿eh? O sea, imaginaos a principios de los 90. Que sí que el cacharrín este no era barato. Un amigo mío lo tenía. Uno de los dos que siempre estaban conmigo que comento. Lo tenía. De hecho, este era este. Este, porque se lo compré yo a él. Años después. Era este mismo. Y esto era alucinante. O sea, imagínate una tele portátil que te puedes meter en la cama por la noche. Allí, bajo las sábanas. Y ponerte a ver la tele hasta las tantas. Y que te digan no a tus padres. Y sin que te digan no puedes ver esa película que es para mayores. ¿Eh? Poder ver... Te haces lo que te dé la gana. La tele donde quieras. Una pasada que luego trae este pedazo de antena aquí enorme. Que esta está rota, por cierto, ya se la acabo rompiendo porque estaba doblada. Mira, cuando me había ido estaba doblada. Pero es un antenón enorme. ¿Eh? Parecía un marciano allí jugando con esto, con la antena, esta gigante allí sacada. Pero bueno, no hacía falta sacarla. Normalmente se veía bien sin ella. Pero oye, si estabas lejos de recesión o lo que sea en el campo o algo así. Pues se la sacabas. ¿Eh? Y diréis, bueno, este chisme ya hoy en día no sirve para nada. Porque con la tele digital hoy en día... Para teleno. Con la tele digital hoy en día no sirve para nada ya. De hecho ha bajado bastante de precio. Antes era una rareza. Ha bajado bastante de precio porque la gente ya dice, pues eso ya no sirve para nada. Lo tengo ahí para hacer bonito y se acabó. Sí que sirve. Que sirve. Os basta con tener esto. No sé si lo veis. Eso es un RCA. Son hembras RCA. Y ahí hay un mini jack. Esto lo podéis comprar en tiendas de electrónica y similares. Y esto va a hacer que vuestro TV Tuner vuelva a servir para algo. ¿Cómo? Pues mira. Aquí arriba del TV Tuner, aquí, en este lado, hay un mini jack. Una entrada de mini jack. Que no es para los cascos porque el de la de cascos ya va en la consola. Entonces tú metes esto aquí. Y ya tienes entrada de RCA en tu game gear. Y le puedes meter lo que quieras. Le puedes meter lo que quieras. Un TDT para ver la tele digital. De estos pequeñitos que hay, por ejemplo, que se conectan. Son así, una cajita pequeña. Le puedes meter cualquier consola. Yo he jugado a la Dreamcast en la game gear. Está jugando a Sonic Adventure en la game gear. Cualquier cosa que tenga entrada de RCA, de estas, de colores, roja, blanca y amarilla, se lo puedes meter a la game gear. Pero ojo, al jugar Sonic Adventure no podías utilizar los botones de la game gear. Claro, evidentemente. Hay que decirlo. Hay que usar el mando. O sea, la game gear queda como pantalla. Como tele. Se ve como se ve, pero es lo que hay. O sea, puedes usarlo todavía para algo. Que aunque sea con la fricada, mira, cuando vengan los amigos a casa. Le decís, mira, mira, cómo se ve la game gear. Y le enchufáis aquí incluso la Play 3 le podéis meter. La Play 4. No, la Play 4 no. La Play 4 solo va por HDMI. No, pilla cable. No, la Play 4 solo se utiliza con HDMI. Pero le podéis meter la Play 3 o la 360 con un RCA de estos. Y ponerle ahí el God of War o el Uncharted y que vea a la gente aquí y diga, ¡Ah, pero qué brujería es esa! ¡Qué potencial lleva esa máquina ahí dentro! Más potente que la Vita. Para vacilar a los amigos, pues está gracioso. Y bueno, pues aquí está el cacharrito que se veía muy bien. Sí, eso me acuerdo de su día. Que la amiga esta que me dejaba la game gear tenía uno y me lo dejaba también. ¿Se veía? Y se veía muy bien. Se veía mejor que la tele de mi casa. Es que la tele de mi casa se veía verde, no sé por qué. Y que además no dependías de la antena de la tele. Ya que tengo por aquí la correita oficial. Se la quité. La correita venía la consola. Venía con la consola en la caja. Para ponérsela. Por aquí abajo, en estos dos enganches que lleva. Se la ponías y así la podías utilizar de asa para llevártela. Pues ahí está la correita. Más cosas que podamos ir enseñando por aquí. Me he traído unos cuantos juegos. Y esto también que tengo por aquí. Que es el cable gear to gear. Ahí está. ¿Qué es esto? Pues como el cable link de la Game Boy. Lo mismo. Son dos cablecitos. Ahí está el dibujo, el diagrama. Ahí. Lo cogéis. Se lo conectáis a la Game Gear por aquí. ¿Dónde lo he puesto? Aquí. Aquí arriba. Aquí. Hay una tapita. Se la quitas. No la perdáis. Y te dejas puesto ese conector de ahí. ¿Se ve? Se ve. Pues ahí le enchufas el cable a tu gear. Conectas con otra Game Gear. Y podéis jugar multijugador. Que hace unos años. Supongo que todavía andará por ahí. Pero yo he visto mods. No modificando la consola. Sino modificando un cable gear to gear de esto. Que no lo hagáis porque son raros de cojones. Pero cogían un cable de estos. Y le ponían en el otro lado un puerto de serie. Como el de los mandos de Mega Drive y Master System. Y no sé cómo. Qué brujería utilizaban. Pero eso hacía. Que cuando tú jugabas aquí a un juego de Master System. Con ese adaptador puesto aquí. Podías jugar a dos jugadores. Ponías un mando de Master System. Y el segundo jugador. Jugaba con ese mando en la Game Gear. Qué fuerte. O sea. Es como si esta entrada de Game Gear estuviera mapeada. Como si fuera el segundo mando de Master System. Curioso. Cosas de hardware por dentro. Pero bueno. Pues eso. Aquí tienes por aquí el control de volumen. Cuando están los condensadores. Se oye bastante potente. Tiene bastante fuerza. De altavoz. Y el de brillo. Para la luz. Aquí están las rueditas. La de brillo. Y. La de. Volumen. Que curiosamente. Aunque la consola es estéreo. Solo tiene un altavoz. Entonces. Si queréis sonido estéreo. Cascos. Auriculares. Como el Master System. Como la Mega Drive. Como Mega Drive. Ahí está la entrada también del. Adaptador de corriente. Que será vuestro. Mejor amigo. Si no queréis gastar nada en pilas. Yo siempre la he utilizado con adaptador de corriente. Porque no me la he llevado por ahí. Pero cuando la he utilizado con pilas. Por ejemplo. Cuando me la cambió mi amigo. Aquella vez que comenté. Que me la cambió por la Master System. Yo la utilizaba con pilas. Porque solo tenía adaptador de Master System. Y lo necesitaba él para jugar. Entonces. Tire de pilas. No recuerdo haber tenido demasiado problema. Me acuerdo que tenía un. No sé si eran. Me llevé 12 pilas. En dos bloques de seis. Medialmente buenas. Y. No recuerdo que tuviera que comprar más. En las vacaciones. Creo que estuvimos 15 días de vacaciones. No recuerdo haber tenido que comprar más. Y la usé. Y la usé en el propio viaje. Y luego allí. Varios días. Pero bueno. Que además Sega sacó pilas oficiales. Se vendían unas pilas oficiales. De Sega. Que venía justo el pack de seis. Para la Game Gear. Me ponen una cajita gris de estas. De oficiales de Sega. Sega Game Gear. Battery Pack. Y eran seis pilas. No sé lo que durarían esas. Pero supongo que serían de mejor calidad. Imagino que serían de mejor calidad. Y bueno. Pues por aquí hay jueguitos. Vamos a enseñar algunos. Algunos de los que he traído. Porque ya digo que si queréis ver todos. Ahí en el vídeo de colección. Están todos. Esta por ejemplo es Sonic 1 japonés. Porque no sé si está actualizado. Hay juegos que no están. Sí. Hay algunos que probablemente los últimos. Como ese. Power Rangers. Pero ese es imposible. Porque lo compramos allí. Por eso. Pero bueno. Aquí tengo Sonic 1 japonés. Así son las cajas japonesas de Game Gear. Pequeñitas. Pequeñitas. Son un poquito más grandes que lo que es el cartucho del juego. Voy a sacarla para que la veáis como es por dentro. Manual a todo color. Precioso. Este en concreto es Sonic 1 de Game Gear. Hay que tener el japonés. Porque es una preciosidad. Veis dentro viene la. El torcido este de plástico transparente. Y luego el juego con su fundita. Y mirad el manual. Que cucada. Que chiquitito. Todo color. Con estos dibujillos de Sonic por aquí. Y de los Vaznix. Ahí está. Como pintados a rotulador. La preciosidad. Podéis estar escaneados en Sonic 1. Seguro. En algún sitio de estos seguro. Seguro que te has escaneado. Tengo también el europeo. Pero bueno. Ya no conseguíamos otro vídeo. No me traigo para acá. Pues bueno. Estos son los japoneses. Ya veis. Cajitas pequeñitas. Muy cucas ellos. Y. Que te ocupen poquito espacio. Por aquí. Vamos a meter este para acá. ¿Quieres ir enseñándote algún cartuchillo suelto que tengo por ahí atrás? Toma. El Colus. Columns. El Columns es el Tetris de Game Gear. Básicamente. O sea. Cualquiera que haya tenido Game Gear ha tenido que tener Columns. Que yo curiosamente no lo conseguí hasta hace poco. Yo he estado con mi Game Gear sin Columns. Yo he sido una rara abis que he tenido mi Game Gear sin Columns. Aunque tenía el Columns del 4 en 1. Ese cartucho que venía en 4 juegos. Pero bueno. Hasta hace poco. Hasta que nuestro buen amigo retroconsolero. Me dijo. ¿Qué? Tú no puedes testar sin Columns. Hombre. Tienes 30 y pico. 40 juegos de Game Gear y no tienes el Columns. Que es el que tenía que tener todo el mundo. Porque venía con la consola también. Que venían algunos pasos de la consola. Pues me dijo. Toma. Un Columns para que lo tenga. Que le doy mil gracias. Y aquí está. Bien cuidadito. También me he traído este. Porque le tengo un cariño especial al OutRun. De Game Gear. Me gustaría tenerlo entero con caja y tal. Pero bueno. De momento cartucho. Este. Como os he comentado antes. Cuando lo cambié con mi vecino. Aquel verano. OutRun fue uno de los juegos que me llevé. Y claro. Imaginaos en la playa. La playa. Que es donde he contado alguna vez. Que es donde jugaba mayoritariamente al arcade de OutRun. Sobre todo al grande. Al del mueble. Grande. Que te sentabas en playa. Como el de Shenmue. Pues claro. Me bajaba al arcade. Ahí cuando se me acababa la moneda. Subía al apartamento. A jugar a OutRun de Game Gear. Que bonito. Que verano aquel. Pues bueno. Que es una maravilla. OutRun de Game Gear. Me encanta. La verdad. Es una conversión muy buena. Y lo mejor que tiene es el modo para dos jugadores. Conectados Game Gear aquí. Que uno va con el testamento. Está rosa rojo. Y el otro punto está rosa azul. Y jugar en modo versus. Ahí. Es una pasada. Por cierto. A ver si te traes tu cartucho de OutRun. Y lo probamos. Pues si. A ver si algún día me acuerdo y me lo traigo. Ya si estrenamos el cable. No hay que artubear. Porque claro. Hace falta dos cartuchos. Iguales. Y dos consolas. Y el cable. Bueno. Pues ahí está. Unas cositas. Restart. Lo tengo también por aquí. ¿Por qué me he traído yo el Restart? Pues como un ejemplo. De juegos. Que estaban también en Mega Drive. Pero que la gente ignoraba. O ignoraba durante años la versión de Game Gear. No. Pues que. Ay Restart. Que bueno. Que juegazo de Mega Drive. Habéis probado el de Game Gear. Ah. Estaba en Game Gear. Ni lo sabía. Y es un juego bastante bueno. Esto es una maravilla. En Game Gear es una maravilla. Técnicamente es brutal. Incluso en algunas cosas supera el de Mega Drive. Y por ejemplo. Puedes ir. Hay un ítem en forma de estrellitas doradas. Y puedes ir recogiendo como anillos. Como si fueran anillos de Sonic. Por los niveles. En plan. Acumulativo. Y eso en el de Mega Drive no está. Tiene cosas que yo digo que no está el de Mega Drive. Y a nivel técnico es brutal. Para la consola esta. ¿El tempo lo tienes ahí? El tempo no me lo he traído. No sé si está ahí. No sé si está ahí o lo tengo en casa. Es mío. Tempo es un juego. No es exclusivo de Game Gear. Pero quizá la versión más accesible de la de Game Gear. Tempo Junior. Que es alucinante. Es una mascotilla que hizo Sega. Que no tuvo demasiado desayuno. Que es así como un mosquitito. Que salió en 32X también. Salió en 32X y en Saturn. Y es un juego con una plataforma muy chulo. Ambienta mundos musicales y tal. Que está muy bien. Yo lo recomiendo mucho. Sobre todo la versión de 32X es muy impresionante. Pero la de Game Gear es muy buena también. Muy disfrutable. Game Gear se llama Tempo Junior. Y en las otras son simplemente Tempo. También he traído este. Como ejemplo de que se dice muchas veces. No, es que el juego de Master System y Game Gear es igual. Fantasy Zone. Y dirás, no, pues es el de Master System. De hecho, incluso he visto veces que te ponen Fantasy Zone. Te ponen todas las versiones que hay de Fantasy Zone. De Master System, el de Arcade, el de PC Engine y tal. Y ponen el de Game Gear. ¿Por qué? Porque se llama Fantasy Zone a secas. Esto no es Fantasy Zone. Es un juego distinto. Este es el Fantasy Zone Gear. Fantasy Zone Gear. Lo que pasa es que en el cartucho no pusieron el Gear. En la pantalla de presentación te lo ponen Fantasy Zone Gear. Igual que el de Mega Drive, tampoco es el Fantasy Zone original. Es el Super Fantasy Zone. Son juegos distintos. Tienen otra trama y otro rollo. Son juegos completamente diferentes. Entonces, aquí es que ni siquiera que sea el mismo juego que cambie el diseño. Como pasa, por ejemplo, yo que sé, con Streets of Rates. El Streets of Rates de Game Gear y el de Master System son radicalmente distintos. Pero es el primer Streets of Rates. Aquí ni siquiera eso. Es un juego totalmente distinto. La secuela es más distinta, pero la gente no se le tiene en cuenta. Que además está especialmente adaptado a Game Gear y es una maravilla. Esto es una pasada. Esto es un juego que si tiene Game Gear hay que tenerlo ahí. Fantasy Zone. Que por cierto, como curiosidad, he traído esto también que lo conseguimos hace poco. Que nunca lo habíamos visto. Lo conocíamos, se llama Kinetic Connection. Nunca habíamos oído hablar de este juego. No teníamos ni pajonera de idea de él. ¿Verdad? De hecho nos ha costado encontrar cosas sobre él por ahí en internet. Tiene muy, 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 muy poca. ¿Qué juego es este? Pues es un juego de Sega. Que solo salió en Japón. Y bueno, en realidad es una conversión hecha de Sega. De otro título. O sea, la reprogramación, la versión la hizo Sega. Sí, porque realmente Kinetic Connection ha salido en un montón de plataformas. Sí. No solo en esta. Y esta versión en concreto de Game Gear la aporte o sea. Entonces es un juegocito muy sencillito. Esto es de tipo puzzle por piezas. Así por cuadrados. Y tienes que ir moviendo las piezas para formar un puzzle. Es muy sencillito. Pero lo he sacado como curiosidad porque sale Opa Opa. Protagonista de Fantasy Zone. Entonces tú te pones a buscar la historia de Fantasy Zone. El personaje de Opa Opa y nunca sale esto. Yo nunca he encontrado nada de esto. Y digo, coño, pues si sale aquí Opa Opa. Es uno de los puzzles, ¿no? Y es un cameo, sí. Ahí le tenéis. No creo que se vea. Pero la pegatina se ve. Ahí está Opa Opa. La navecita de Fantasy Zone. Bueno, pues para que veáis que en Game Gear hay muchas cosas ocultas que no se suele hablar de ellas. Vea, hay rarezas. Y bueno, aquí he traído algunos más con caja. He traído por ejemplo el Micro Machines. Que lo he traído por una sencilla razón. Porque el Micro Machines de Game Gear es la leche. Pues tiene una particularidad bastante curiosa. Y es que es de los pocos juegos de Game Gear. En los que el cartucho es diferente. ¿Veis lo raro que es? Porque es de Codemasters. Entonces los juegos de Codemasters de Game Gear. Como este, el Micro Machines 2, el Fantasy, el DC. Todos estos son de cartuchos distintos. Mirad como queda una vez metido en la consola. Como sobresale. Pero queda guay. Sí, queda muy guay. Porque sobresale lo que es el logo. Y por detrás, mirad. Pero bueno, esto es, ya digo, de los poquísimos juegos de Game Gear que no utilizan los cartuchos oficiales. O sea, el diseño de cartucho normal de Game Gear. Que en Master System también. Lo enseñamos en el vídeo de Master System. En Master System, en el Micro Machines, también utiliza un cartucho distinto de lo habitual. Cosas de Codemaster. Más cositas por aquí. Que hablábamos antes del Legend of Illusion. ¿Qué es el Legend of Illusion? Pues el Legend of Illusion es el tercer Mickey Mouse de la serie Of Illusion para consolas de 8 bits de SEGA. Está Castle of Illusion. Ya sabéis que el Castle of Illusion de 8 bits es muy distinto del de Mega Drive. El más conocido de todos. De hecho, yo lo prefiero al de Mega Drive. Aunque me pegue alguien, pero bueno. Luego está el Legend of Illusion. Que eso es una obra maestra, lo siento. Pero es... Para mí es de lo mejor de todo el catálogo de Master Game Gear. Y luego está este, el Legend of Illusion, que es el tercero. Que este no tiene port de Master System en Occidente. Bueno, en Brasil sí. En Brasil. Este es uno de los que decíamos antes de Tectoy. Que ahora te están vendiendo repros. Pero que no. No, ese sí es Tectoy de verdad. Sí, este sí salió en Tectoy de verdad. Legend of Illusion. Pero que hoy en día te venden repros del europeo. Y te hacen pasar como si fueran oficiales. Tener cuidado. Porque es el de la ROM del Tectoy metida en una repro de un europeo. Bueno, pues el juego está bien. Yo personalmente prefiero a los anteriores y los dos anteriores. Pero está bastante bien. Tengo curiosidad porque yo siempre lo había querido tener. Hasta ahora no había podido jugarlo. Y lo conseguimos hace un año, una cosa así. Más o menos. Quizá un poco más. Quizá un poco menos, ¿no? No sé. Yo creo que menos de un año. Y además así completito y tal. Que fue una alegría tremenda. Porque ya digo que era de los tres que me faltaba por jugarme. Y me lo jugué directamente. El mismo día que lo compramos, ¿te acuerdas? Llegué, cogí la Game Gear, metí el cartucho y me lo pasé. Me tiró en la Game Gear. Pues bueno, aquí está. Está bien. Está muy bien como juego de plataformas. Pero bueno, quizá no sea tan grandioso como los anteriores. Que no son. Es una rareza, ¿eh? Este ya cuesta contarlos. Y me ha costado tantos niños de contarlos por algo. Y bueno, fíjate. Encima completo. No está en perfecto estado. Pero eso a nosotros nos da igual. ¿Para qué? Si para jugar no vale. Sí, de hecho. Me hubiera conformado con el cartucho suelto. Pero oye, lo encontramos así. También tengo por aquí el Dynamite Headdy. Este lo tengo con un doble precinto. Pero eso puedo abrir cuando quiera. ¿Por qué lo tengo con un doble precinto? Porque ya tenía el cartucho suelto. Yo. Y entonces cuando quiero jugar uso el cartucho suelto. Este lo podemos conseguir a muy buen precio. Así completo. Y oye, a mí Dynamite Headdy me puede muchísimo. Me puede muchísimo. Entonces dije, esto hay que tenerlo. Completo y con nuevecito. En perfecto estado. Que además esta versión está muy bien. Está bastante bien. Ahora nos queda conseguir el de Master System. Que es de Tectoid. El Dynamite Headdy de Master System. Eso es más complicado. A ver si algún día se obra el milagro. Pero bueno. Ya veis. Cuando el que se haga solía coger su exitazo del momento. Como es este caso de Dynamite Headdy. Y llevarlo ahí. Pero eso, pero al llevarlo aquí en Kier no es el juego tal cual. Muchas veces hacían cosas diferentes. Como pasa con Gastar Heroes. Que no lo tenemos. Pero Gastar Heroes está en Inker también y es tremendo. De hecho es de M2. El port es de M2. No de AM2. De M2 que son los que están sacando ahora los Sega 3D Classics. En 3DS. O estaba. De este tengo también el 1. El que voy a enseñar ahora. Pero bueno. Deja el cartuchillo allí. He traído este que tiene caja. Sinobi 2. Esto es una auténtica maravilla. De este me falta el manual. La pena. Pero bueno. Por lo menos lo tengo con caja. Sinobis. Los dos Sinobis de Gingia son de lo que hay que tener sí o sí en esta consola. Porque son tremendos. Y no están en Master System. No están. Los Sinobis de Master System son distintos. No tienen nada que ver con este. Estos están basados en Revenge of Sinobi. En el Revenge of Sinobi de Mega Drive. Son como continuaciones del Revenge of Sinobi. O al estilo de Sinobi 3. Y son espectaculares. Espectaculares a nivel técnico y tal. Incluso el primero utiliza directamente sprites del Revenge of Sinobi. Remixea músicas. Va a adaptar por el propio Yuzuko Shiro. Y los dos Sinobis de Gingia son... Que hay que tenerlos sí o sí. ¿No? Sí. Indispensables de la consola. De los mejorcitos de su catálogo. Pues sí. Totalmente. Bueno. Ya digo que tengo también el primero. Pero el primero solo tengo cartucho. Ahí está. Que ya nos quedan poquitos Sinobis. Para tenerlos todos. Falta el de Saturn. Bueno, espérate. Ya. Sinobi X de Saturn. Y... El de Game Boy. Y el de Game Boy Advance. El Revenge of Sinobi de Game Boy Advance. Que no tiene nada que ver con el Revenge of Sinobi de Mega Day. No sé por qué lo llamaron igual. Bueno, eso lo tuve yo en mis manos. Cuando salió. Y ahora es una rareza. Pero el juego no tiene nada que ver con el de Mega Day. No, de hecho es flojete. Flojete, flojete, flojete. Otro más. Mortal Kombat 2. Además es americano. No Mayesco, americano. No, no. Este no es... No Mayesco no. Lo digo porque cuando los enseña a lo mejor una gente puede pensar... No, no. Este sí es. ¿Es morado? Es como los de Mayesco, ¿no? No, no. Eso es porque es americano. Este es americano original. Este fue el último Mortal Kombat de Game Gear que conseguí. Porque conseguí antes el 1 y el 3. Increíble. Bueno, que el 3 es raro. Increíble. Yo lo dije a ella. El 3 lo encontramos por ahí en una tienda de segunda mano. En cartucho suelto. Pero digo, madre mía que he conseguido antes el Mortal Kombat 3 de Game Gear que el 2. ¿Por qué? Porque el 3 es ultra raro. Solo salió en Europa. Aquí en Europa. Incluso aquí en Europa es difícil de conseguir. Porque encima la gente se lo lleva de fuera. Porque es una rareza de aquí. Bueno, pues incluso aquí es difícil de conseguir. Mortal Kombat 3 de Game Gear. Que por eso tengo el cartucho. Y este bueno, pues lo tengo entero. Mortal Kombat 2. Cuando hagamos vídeo de Mortal Kombat 2. Lo sacaremos. Un futuro pues saldrá este. Quizá lo mejor sea el siguiente, ¿no? Quizá. Quizá. No tenemos todavía decidido. Que por cierto, después de este vídeo, pues ya subirás tú la nueva encuesta para decidir cuál será la próxima consola de la que hablemos. Sí. Ya veis si votáis por algo que no se desea. Yo estoy tentado, porque lo lógico sería meter Dreamcast, que es la única desea que queda. De la que queda es que queda que hablemos. Porque ese G-1000, por desgracia, no la tenemos de momento. Pero bueno. Estoy tentado de no poner Dreamcast porque es que la vais a botar. Va a salir Dreamcast otra vez. ¿Eh? Otra vez una consola de SEGA. Pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos? Sí, bueno. Por el hueco de SEGA. Tampoco es que si la gente lo quiere, lo quiere. Bueno, sí. Nosotros damos lo que... Es lo que tocaba, ¿no? Poner otra de SEGA en ese hueco, pues. Mira, pues si ya es la última de SEGA, hablaremos de Dreamcast y ya podremos hablar de otras. Que no es que no queramos hablar de Dreamcast, ¿eh? Ni mucho menos. ¿Qué pasa es que llevamos muchas consolas de SEGA seguidas? Ese es el problema. Es que llevamos... Yo creo que... ¿Me quedará ahí? ¿Videos? ¿Gengear? Y máster también decimos. Sí, pero máster lo decimos hace más tiempo. Bueno. Pues nada. Pondremos Game Gear en la encuesta. Entonces serán Game Gear, Super Nintendo, Play 2 y Xbox. Ahí votáis en la encuesta de Twitter la que queráis. Ya sabemos que va a salir Dreamcast, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí está. Otro joyita que tengo por aquí. También americano. No de Mayesco. Este no es de Mayesco. Es Streets of Rage 2. Para que veáis que los grandes también estaban por aquí. Que el Streets of Rage 1 de Game Gear, pues bueno, es mejorable. Yo recomiendo jugar al de Master System, que el de Master System le da mil patas al de Game Gear. Para que veáis que no es el mismo juego. Pero el 2, bueno. El 2 en Game Gear está bastante bien. Se puede jugar. No es como el de Mega Drive, claro, lógicamente. Pero es un digno... Una digna conversión. Bueno, de juegos no me he traído nada más por aquí. Si tú quieres comentar de alguno que me habíamos sacado. No, pues no me quiero meter a poner, me he hablado de los Sonic, ni... No, de los Sonic ya tenemos vídeo aparte y tenemos de todo aparte. O sea que ya digo vídeo de colección y demás. Ahí recomendamos juegos y de todo. Y de Game Gear pues yo creo que no queda más por enseñar. Y por decir, ya puede quedar. No, a mí por ejemplo resulta muy curioso, que es una cosa rara. Que en su día sacaran Battletoads el primero en Game Gear y no en Master System. Parece muy raro. Cuando Master System en aquel momento todavía andaba bien. Es que lo que digo, sí que pasa con muchos juegos. Hay muchas veces que no... Según como les interesase por el tema del mercado de más. Te lo sacaban en una y no en otra. Hay juegos... El Asterix, el primer Asterix de Master System. Es una maravilla. Una auténtica maravilla. De lo mejor del catálogo de la consola. Y en Game Gear no está. Y cuando salió ese juego ya estaba Game Gear. Dices, ¿por qué no lo portearon? Además es de los mismos del Castelo de Illusion y todos estos que eso sí lo portearon. Bueno, ¿por qué el primer Asterix de Master System no le dio en Game Gear? Sin embargo, el de Secret Mission y el de Gris Rescue, los otros dos Asterix que están en Master System, sí están en Game Gear. Misterio de la vida. El primero Asterix de Master System no está en Game Gear. Y es una obra maestra ese juego. De hecho yo creo que personalmente es el Asterix que más me gusta de esa época. Y casi me atrevería a decir que el juego de Asterix que más me gusta. Pero bueno. Para que veáis que... No os cerréis de mente de decir, no, es que es una Master System, no, es que... ¿Para qué? Si son versiones cutres de los juegos de Megadrive. No. Merece la pena. Y tiene cosas también exclusivas propias. Incluso con versiones de juegos. Por ejemplo está el Star Wars Super Return of the Jedi, que ese no lo tenemos. Pero eso es para verlo. Eso es para verlo. Ese juego está en Super Nintendo. Lo portearon a Game Gear. Y es espectacular la conversión porque... A ver... Por supuesto pierde, pero para ser Game Gear, dices, jolín. Observa mucho de lo del de Super Nintendo y hay un apartado gráfico ahí tremendo. Y la verdad que es para ver esa versión del juego. Aunque yo creo que Game Gear se portó bastante bien, ¿eh? Que no es para la mierda que la llueve. A la pobre. Basándose en cosas que si las ventas, que si las pilas... Son tonterías que, sinceramente... Yo no entiendo. Pero bueno, hoy en día, mira, si pones unas pilas de hoy en día normales, alcalinas, ya te digo unas 7 horas por lo menos. Ahí es lo que duraba en ese vídeo. Y tenemos pilas recargables. Que luego hay gente también que las modifica para ponerle batería. Si vas a modificar la consola original, pues no sé. No, para eso utilizas pilas recargables. Exactamente, sí que te va a funcionar igual. Las quitas, las pones, las recargas y las vuelves a poner. Pero vamos, yo creo que hoy en día nadie va a salir a la calle con una Game Gear. No. ¿No? Es más, es que Game Gear yo creo que es una gran desconocida precisamente. Porque como es relativamente difícil conseguir una que funcione, relativamente... Si eso le ha afectado en tiempos modernos. Pues no es tan habitual, no suele haber tanto protagonismo de Game Gear ni... Pero también tiene una ventaja. Y es que es más fácil conseguir sus juegos. También. Porque hay más juegos que consolas. Y como la gente no tiene consolas donde jugar a sus juegos, y no hay reediciones de Game Gear, excepto las guarrerías estas de... Eh... ¿Cómo se llaman? A.T. Games. A.T. Games. Hace años recientes que son horribles. Como no hay reediciones de la consola, ni se pueden jugar sus juegos en otras consolas, ni nada por el estilo, pues... La gente lo que hace es que... ¡Uy! La consola ha muerto. Vendo los juegos. Entonces, juegos siempre que sean así cartucho suelto, no... Excepto cosas muy, muy concretas, como algunas que hemos dicho aquí, y aún así no son tan caras, como Mortal Kombat 3, o el de los World, o cosas así. Los World no era caro, lo que pasa es que es raro. El Panzer Dragon Mini sí es caro. Sí, el Panzer Dragon Mini sí es caro, pero porque es japonés, es una saga importante... Es muy raro. Es muy raro, y técnicamente es bastante burrillo. Sí. Ese juego raro está en Japón, es como pasa con el Mortal Kombat 3 aquí, pero encima, tened en cuenta eso en Japón. Pues bueno, que yo creo que es una consola más que interesante. Yo sigo, ya habéis visto, ayer mismo compramos un juego de ella, y seguimos comprando juegos de ella, y a mí personalmente me gusta mucho. De hecho, me atrevería a decir que es mi portatil favorito. Por lo menos a la que más cariño le tengo. Supongo que porque es la que más jugué su época también. Sin me desmerecer a ninguna de las otras. Por supuesto. Pero bueno, ¿tú qué? Conclusiones finales con la consola. Es una buena consola, yo más o menos lo que he dicho antes. Una buena consola, merece la pena explorarla un poquito y disfrutarla, y no cerrarse tanto con las cosas típicas que se dicen de ella, porque a día de hoy no merece la pena. Y que Master System también existe. Sí. No solo Gengi. Lo de Teruel también existe, pues Master System también existe. Sí. Y bueno, yo ya digo, aunque solo fuera como una Master System portatil, ya merecería la pena. Para mí ya sería la hostia, como la Nomad, como la Mega Red. Pero es que Gengi es una consola aparte, en su propio catálogo, grandes maravillas, grandes cosas. Es una consola muy chula, con la que puedes hacer muchas cosas distintas. Y podías ya en su día. Que eso de ver la tele, poder jugar en penumbras, las cosas estaban muy bien. Pues sí. Pues bueno, ¿vamos terminando? Vamos terminando, que es tarde. No se nos queda nada en el tintero, a lo mejor sí, luego ya estaremos por ahí. Pero bueno, si queréis preguntar cosas de la consola, lo que sea ahí en los comentarios, si venís a decir tonterías y trolear, pues es que en el... Es que no sé, en verdad, buscad ayuda. Buscad ayuda. Insisto que esto no es un pijama, es una camiseta. ¿En serio? Pijama, lositos, que no lo voy a coger ahora, pero esto es una camiseta. Buscad ayuda profesional, que os hace falta. Y lo demás, todo lo demás, las personas normales, que están bien de la cabeza, esas podéis decir lo que queráis ahí, preguntar lo que queráis, y comentar, y cualquier cosa. Sugerir vídeos, o que sea. Bien, ¿no? Bien. Pues nada más. Nada más. ¿Te pides tú el vídeo? Sí. Bueno, y eso, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, manos arriba. Si no os ha gustado, por nada. Ahí está, atentos a la semana al canal, que ahora vamos subiendo vídeos pequeños. Bueno, pero eso sí es una cosa que quería decir. Yo no tengo seguro, de si, ya sé que esta semana tocaría otra vez, o dos musicals, que lo estoy subiendo todos los miércoles, o jueves, en un mes y medio de tiempo, quizá esta semana no lo haga, porque estoy apretado un poquito, con temas de mi vida personal, de trabajo y tal, y no sé si me va a dar tiempo de montarlo. Pero bueno, lo voy a intentar decir, no, por la semana que viene, que tampoco pasa nada. Bueno, que no se pueda. Pues ya está eso. Pues ya está, ¿no? Pues bueno, nos vemos en siguientes vídeos, y hasta la próxima. ¡Gracias!